Dinero no hay, pero mala vida no nos damos, no Dinero no hay, pero donde sea la montamos y la trapeamos Con cada experiencia vivida, me acerco más a mis sueños Ya tengo de todo y todo eso lo logré con empeño Eso no me hace más rica, no vivo mi vida deprisa Sus egos y sus mentiras, todo eso a mí me da risa No se vayan molestando, sufran por el hoguageno Venga a bailar en mi casa, que en la Chokip se pasa bueno Eh, 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 porque esta vida es pa' que gocemos Es que le metemos tan bien que se preguntan cómo lo hacemos Traficamos toneladas y qué tal, en las plataformas digitales No se crean que solo somos locales La matamos en la línea nacional Dinero no hay, pero mala vida no nos damos Dinero no hay, pero donde sea la montamos y la trapeamos Dinero no hay, pero mala vida no nos damos No, dinero no hay, pero donde sea la montamos y la trapeamos No siempre tuve dinero, mi imperio en paso de cero Antes éramos pocos, ahora somos muchos, somos millones de vaqueros Una manada de hipócritas, pocos son verdaderos Dicen que son millos fronteando conmigo, no rewarquen el hormiguero Porque ustedes no tienen lo que nosotros tenemos Llegamos al party, trae las botellas y lo prendemos Las babies se encienden cuando yo llego, todas sienten el fuego La lebra bucona que me seduce, tú me dices y me pego Traficamos toneladas y que tal es, en las plataformas digitales No se crean que solo somos locales, la matamos en la línea nacional Dinero no hay, pero mala vida no nos damos No, dinero no hay, pero donde sea la montamos y la trapeamos Si vamos pa' Europa en primera, llegamos a la USA en primera Y cuando nos vamos a Chocó, siempre nos toca dique en carretera Que los políticos están robando bastante y nos dejan siquiera un poquito Cero proceso social, el pueblo con hambre y ellos en carros bonitos Fue lo que me tocó Desde pequeño jugando en la lluvia y el barro Siempre mirando en la esquina, viéndonos al loco picado a cigario Esa era mi escuela, cosas malas y buenas No como ustedes que conocen los capos en telenovelos Goza, ves como es La gente que anda en champa le mete caché Ya tú usas como es Tenemos los tarros de ritmo, nero yangere Goza, ves como es La gente que viene del pueblo tiene su caché Goza, ves como es La gente de barrio no habla de lo que no es No te me pongas a inventar Tenemos fullete de ritmo y ustedes mil a mitad Tenemos compas cuatro cuartos en la afinación en 440 Nos damos comprándote flow pues porque somos dueños de la tienda Uniendo fuerza Dinero Solo representamos al barrio Tú me dices si metes mano Aquí nacen los éxitos Aquí oyes los éxitos Aquí viven los éxitos La Mega Ya viene el cartel de la Mega Ocean punto con huesitos de marrano Luego a las 10 comenzará el cartel paranormal Ahí es donde yo me voy porque me da mucho miedo Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer El solo verte me dan ganas De viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbear Eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelvo a aparecer bajo la luna Llena sirena Precisamente en Cartagena Déjame Revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo influya Ponle picante que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No hay casualidad que nos diéramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer La Z y la L Y le no Let's go J Balvin Skak Rompiendo el bajo Momma Moustic Un nene Let's go Caro ¿Cómo vas con Tripas? No pues para invitarte a la fiesta a la mega Esta vez tienes que ir Porque desde que te casaste Ay es que mi marido Quién así que Ay No Caro camina a la fiesta No va a pasar nada Que no quieras que pase Fresca Hasta temprano Ay un par de cervezas Es algo suave Y además van mis amigos Este jueves 15 de febrero La mega presenta Fiesta de santas y demonios Fiesta de santas y demonios En Black Sheep Carrera 13 Número 8375 Deja que la santa Se deje llevar Por los demonios ¿Dónde estoy? ¿Yo por qué estoy aquí? Ay no ¿Dónde dormí? Ay Daniel Yo por qué le hice caso Carolina Tú tenías que saber ¿Cuándo decir que no? No No voy a salir Y para ganar tus entradas En tu radio sintoniza La Omega Los vivimos contigo Hijo ¿Ves ese árbol? Cuando tú seas mayor Vas a tener cientos de estos Porque Providencia Azúcar Orgánica Y yo Te los vamos a dejar a ti Y a todos los demás Esta es la herencia Natural que te prometemos Ingenio Providencia Dulzura Sostenible Valorar a los empleados Valorar a los jefes Valorar el trabajo Valorar las enseñanzas Cumplir sueños Ver que nada en la vida Es fácil Que todos tenemos Una historia de la cual Los demás pueden aprender Eso es Jefe Encubierto El programa que cautivó A los colombianos El programa con los que todos En algún momento Nos identificamos Jefe Encubierto Domingos Nueve de la noche Por RCN RCN Nos gusta verte Hielos para la colombiana Las mejores presas de pollo Un apanado crocante Arepas fritas para acompañar Un poco de miel encima Para el pollo Y por supuesto Colombiana Bien fría El mejor pollo de frisbee Siempre sabe mejor Con la nuestra Colombiana En la casa El trabajo La oficina Donde sea Prende tu fiesta Con El correo de la noche Licores y snacks 100% garantizados A domicilio Por todo Bogotá 488-8888 Recuerda 488-8888 Correo de la noche El original Es la hora De tomarnos un tinto De café Águila Roja Es hora del cartel De la mega Son las 7 58 Colombia Tomémonos un tinto La fe aquí la roja Seamos amigos La mega Bogotá 90.9 FM La mega Te pega al cielo RCN Nuestra radio RCN se identifica Con la tranquilidad Si se choca Mejor oprime el botón verde Del app Seguros Bolívar Para solicitar asistencia Tranquilo Nosotros respondemos Asegúrese Seguros Bolívar Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia A partir de este momento La programación de la mega Es para mayores de edad El contenido puede ser sensible Para algunos oyentes Sabemos que en ocasiones Tienes dudas De tu pareja También sabemos que necesitas Muchos huesitos de marrano En tu vida Es por eso Que a partir de este momento Comienza El cartel de la mega No nos hacemos responsables Si te dan ganas De ir al baño Por tantas risas ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos al cartel de la mega Feliz noche Colombia Noche de jueves Son las 8 y es 18 Así que mira Agáchese y se lo ¡Oiga! No, no, pues falta Salió en verso Y sin hacer esfuerzo Pero bueno, agáchese Bienvenidos, bienvenidos Se cierra la semana Para el cartel de la mega Que va domingo a jueves Y lo cerramos Riendonos un buen rato Aprovecha de reírse Hasta las 10 Que son los huesitos De marrano Porque luego de las 10 Se va a orinar Pero no de la risa Sino de miedo Porque estará invitado El viejo Robles El brujo más loco de todos Y viene a tocar el tema De los grimorios malditos ¿Los qué? Grimorios malditos ¿No sabe qué son grimorios? Obvio, obvio sí Pero pues hay mucha gente Que no sabe Entonces explíquele por favor No, no, no Usted mira adelante Con la información Grimorios Tiene hasta las 10 Bueno El ojo humano Siempre pensando en el ojo humano Mira y su aberración El ojo humano Tiene varias partes Si usted no sabe Si usted no sabe Qué es grimorios Después de las 10 Lo va a explicar Qué son los grimorios Ah, listo Después de las 10 Le explico No se lo pierda Y además malditos No se lo pierda Grimorios malditos Luego de las 10 Con Edwin Robles Historias paranormales Para cerrar la semana Esto está pinta bueno ¿Qué dice Carlillos? ¿Cómo le fue hoy? Bien, muy bien Pues yo siempre soy feliz de la vida Hoy me mojé mucho Justo con gripe y todo Y todo Sí, me mojé mucho ¿Se mojó? Sí, me mojé ¿Y eso por qué? ¿Se volvió en contra Con el man que conoció En el bus yendo Bogotá, Cúcuta? Ya, olvídelo Que yo ya lo olvidé Yo tengo un chisme ¿Y ya se olvidó De eso entonces? Sí Ya lo olvidé No me volvió ni a escribir ¿Ah, no? Pues, o sea, digo Es que mira Conocí a un hombre Viajando a Bogotá, Cúcuta 20 horas Compartió con él Se llamaba Edwin Un morenazo Él lo escribía A un 80 acuerpado Compartieron el baño juntos Compartieron líquido de uva juntos Para lavarse las manos Y al final Se despidieron de pico Esa fue la historia ¿Sí? Sí Y se lo dejó meter todo ¿Qué? Así cerró la historia Usted, señor El cuento De que era argentino No sé, ese día Que usted contó la historia Dijo, Dani Y al final Me lo dejé meter todo Esa fue la historia De Carlos Mira No, el cuento Con un tal Edwin Que no sabemos de él ¿Qué más ha pasado hoy? ¿Cómo le fue? Bien, muy bien Yo por acá había Guardado una noticia Espérenme un segundo Oiga, notición Uno, don Tripas Me hubiera hecho extra Me hubiera hecho última hora No tiene por ahí Hágame efecto de última hora Por favor De última hora De última hora Última hora Me interesa a todos los que van a viajar a Rusia Para el mundial Sí van a ir al mundial A Rusia 2018 Yo arranco el 8 de junio Y ya Yo también Porque pues vamos juntos Con entradas para Desde allá Le voy a mandar saludos Oyéndolo a las Ah, no, no lo puedo oír Son las 2 de la mañana Cuando estés al aire A las 8 solo Usted va a estar acostado ya A las 2 de la mañana No, no, no Y menos con usted No, no, no No va a poder O sea, separados No, no, no Te mandaré saludos Te mandaré videos de Rusia Bueno, primero Madrid Madrid San Petersburgo San Petersburgo Moscú Y Moscú Hoy donde está la selección No, qué pereza Yo soy derechito Bogotá Rusia No me voy a poner a andar todo eso No, no tengo tiempo Es su charter privado Sí Yo llego a esa Rusia No tiene charter Sino charpi Es mi charpi privado Es mi charpi privado Bueno Qué pasó con lo de Rusia Si tiene entrada ya Para algún partido No va a necesitar la visa O sea, si usted ya tiene La boleta Para la entrada A alguno de los partidos Allá del mundial en Rusia No necesita visa Le van a dar una identificación Que se llama Fan ID Fan ID ¿Cuál visa? Yo hice todo Y no tengo visa de nada Con esa Fan ID Van a poder entrar Donde quiera Cuando quiera Eso sí Hasta que se acaba el mundial Ahí tiene Pero si ya tiene las boletas Sí tiene boletas Si no tiene boletas Y usted dice Ah, pues por allá me voy Me convenzo a un policía ruso No, no Eso no es como acá Que uno se convence al policía No, pailas No, paila Entonces, ahí tiene Para los que van a ir al mundial Para los que vamos a ir al mundial Para que sepan eso Oiga, alguien me preguntaba Otra vez en redes Eso es el mundial Tripas ¿Se lo sale caro ir al mundial? Le sale muy caro Si va por agencia No es por tirarme el negocio A las agencias Es mejor ir por avión Por aire Es mejor ir por No, es mejor ir como independiente Y si uno trabaja empleado En una empresa Ah, y usted siempre con la pendejada Y más los jueves ¿O cuál pendejada? No deja avanzar con la información ¿Cuál información? No, nada Ya, ya, chao Se jodieron los que querían información del mundial Que era la Carlos Mira ¿Cuál mundial? ¿Cuál Carlos Mira? Ah, ya entiendo Bueno ¿Qué otra noticia tiene? Sí señor Un presunto cabecilla De la llamada oficina Se declaró culpable En Estados Unidos ¿Qué es la oficina? Una Una No sé, una banda Es una banda Claro, en Medellín De Más que todo en Envigado Trabajaba Y en Medellín Esos eran los que Los duros En serio No, es en serio Ahí te cantan A ti están de Mira, solo le de titulares Y no tenía la noticia No, no Por ejemplo La corte abre la puerta Del acuerdo de Ñoño Lías Con la justicia ¿Quién era Ñoño Lías? Ñoño Lías va a hablar ¿Quién era Ñoño? Un mangesto corrupto Yo sé que así El del chavo Una pendejada así Ah, sí Que no se vivía así como usted Dice que tan pendejo Y que me tiro las noticias Ah, sí vio, sí vio Bueno Hay un audio Sobre una supuesta Contingencia ambiental Ah, no Dicen que es viejo Ah, no Se llama ¿Qué es una contingencia ambiental? Mira Es cuando, por ejemplo Tomas medidas urgentes Para, por ejemplo En Medellín Cuando No, en serio Cuando la contaminación se veía Así que uno no puede ni respirar bien Entonces tuvieron que tomar Continencias ambientales Ah, bueno Para, pues creo que es eso Cree, todo cree ¿Qué otra noticia? No, no, no Cierto de Goke Es que él fue el que me pasó El libreto, hombre Bueno Colombia inició el año En el puesto 13 Del ranking FIFA Bueno, muy bien Que eran el mismo que estaba Entonces bien Porque pues ni subió Ni ojo Ni lo bajaron Bueno, ¿qué otra noticia? Bueno Hay 16 edificios en Cartagena Que están en riesgo de colapsar ¿Ah, sí? Sí, señor Para que Pileo Se quede por allá Conmigo es De mañana a noche Va a Cartagena Vamos, cierto Ay, no No se me olvidó Pero, ¿por qué no me estás llevando A ningún lado? No, hoy compré el tiquete De Xavier De Roble y el mío O sea, pues mira Perú, Cartagena Rusia Y mira, no Mira, trabaje Como negro ahí No, pero nosotros Vamos a ir a trabajar Vamos a hacer Es un programa el domingo Pero desde el viernes Vamos para aclimatarnos Ay, sí, ¿cómo no? Claro, uno sufre Uno cuando llega el calor Se le da la pálida Yo puedo ir Entonces nosotros Hacemos programa el domingo Y yo pedí viajar Desde el viernes En la mañana Para aclimatarnos Viernes, sábado, domingo Y voy a hacer programa Y me regreso el lunes Al mediodía Pero yo puedo ir un ratico Yo el viernes Seguro mañanero y me voy Arranca en bus el jueves Y nos llega ya el viernes No, no puede Me tocaría arrancar en bus El viernes En la noche Que salga de megáfono Eso, va llegando Ya el sábado En la tarde Si arranca el viernes En la noche Y llegando a Cartagena Como el sábado Por el mediodía Y me toca de una Volverme porque Trabajo aquí el domingo Exacto Pero conoce la carretera Y fui Y fui, volvió Se toma una foto Con nosotros Y dice aquí en Cartagena Y ya Eso, chévere Me lleva el reloj Va como la modelosa Que tomaba fotos En el baño Diciendo que estaba viajando Usted puede hacer la misma Sí Se pone un chingue Busca así como una alberca Y se mete ahí Y toma una foto Y que está en la piscina Yo la última vez Que me tomé una foto Con un chingue Juré que iba a averiguar Que era un chingue Y no sabe todavía Que es un chingue No, que es un chingue Averigüe que es un chingue Bueno Usted nunca averigüe nada a fondo Siempre toca decirle todo Pero cuando digo Que averigüe algo a fondo A mí me dice Ay, si a usted le gusta Es el fondo Ay Yo no he dicho nada No Chingue Camisón largo Y sin mangas Que emplean las mujeres Para bañarse Uy Sí, por eso lo voy a poner Bueno A mí yo le gustó Usaba un chingue Y dijo Uy Yo me tomé una foto con eso ¿Qué más pasó hoy? Es un error Bueno Juan Fernando Quintero Quinterito Oiga, ¿sabes qué el man? Sí, Quintero El que está en Medellín Eso ¿Qué pasó? De la selección Juega bien Bueno para los tiros libres Sí, cantó O sea, leó por ahí Con una canción de reggaetón Que no le fue nada bien Pues porque Ay, a ver O sea Ese man está cerca Ese es porque Es muy amigo de Maluma Sí Ese man está cerquita De llegar a River Plate De Argentina Ah, ¿Dónde se fue Armani? ¿Estás cerquita? Sí, señor Ah, bueno Armani Eso es otra noticia Armani se fue Nacional Venga, mira Este programa Parece grabado por su culpa ¿Por qué? Si no Ya arrestaron a un man Que le engaravito Y todo No, venga En serio Ya lo cogieron Ya lo van a soltar Entonces Armani Dice Armani Para River Bueno Ay, bueno También hay algo Que salió hoy Lo de ayer Lo de noticias Estas hembritas Que estaban jodiendo a Cardona Y a ¿Y a quién era el otro? No me olvidó el nombre De Boca ¿Qué pasó con eso? ¿Qué supo hoy? ¿Amplió la información? Claro que la amplié Por ahí me llegaron Estos son chismes Esto no es oficial Que eso se está usando mucho En Argentina De Meter en chismes Como de sobornar a jugadores Por meterlos en chismes Que se está usando mucho Y vi por ahí un tweet Que decía Que estas hembritas Las de ayer de la noticia De Cardona Las han visto Con caminetas de otro equipo Y todo Como haciéndola Como para extorsionar De pronto Esos chismes No sé si es oficial Pues mira Cintia Que Cintia es En la que él le manda La nota de Oscar Y se sigue El lío con Cardona Es que para los que no enteraron Ayer Se regó en redes sociales Que Cardona Que juega en el Boca Con otro colombiano Jodían a unas Trataban mal A unas hembritas Y las hembritas Les alegaron Y todo Y Diciendo que mejor dicho Que ellas no eran Ningunas prostitutas Que no sé qué Que el maltrato Y después aparece un audio Donde que es el que se dio a conocer Que Cardona decía Venga arreglemos esto con plata Porfa Ajá Y veámonos en un sitio Si o no Esa era la noticia Si señor Ella dice Aclaro Aclaro Que yo no fui violada Ni fui abusada Eso fue de hoy Ah bueno Si fui maltratada Fui golpeada Y si tengo las pruebas Y los audios Y para que una mujer diga Digamos la fiscalía No sé cómo se llama Que tiene pruebas Que tiene pruebas Y que tiene audios Porque pues Eso no me suena tan chisme Se llama Cintia Susana Jiménez Que fue una de las implicadas O es una de las implicadas En el escándalo de violencia De género Con Edwin Cardona Y Barrios Agregó también A mí nadie me violó Y eso lo quiero aclarar En ningún momento Denuncié abuso sexual Ni violación Lo único que fue a anunciar Fueron malos tratos Y los audios que tengo Son pidiéndole disculpas Por los maltratos Muy bien Ahí tiene ¿Qué otra noticia doy? Bueno El cantante urbano Protagonista del video sexual Filtrado esa semana Es Kevin Roldán Ah Si usted se la pasó Habiendo eso todo el día No Mira todo el día Y yo que está viendo Un video de Kevin Roldán No, no, no ¿Qué tal? No Pues en las últimas horas O en la mañana Mejor dicho Se conoce un video Sin censura Pero pues tampoco es así Que se ve acá Y no se le ve Ni que le ve el ombligo A Kevin Mira se fijó muy bien en eso A ver que se le ve A Kevin Roldán Y no le encontró nada No, ella tampoco O sea, no Ella tampoco Es más bien como Un video pendejo Un video De un par de tambor Tripas Mínimo es que sea Una expectativa Una canción Sí, sí Es como que Ay, a ver Kevin No, o sea Un video Un video que uno graba En la intimidad No es así Además Es que si fuera un video Yo, yo, yo Lo que vi viendo a Mira Si de verdad Exacto Lo que mira Dice Si es un video en la intimidad Graba más cosas Claro Pero salió él grabándose a él Por encima del hombro De la hambrita Ajá Y la hambrita diciendo Ay Kevin Venga ponemos el audio Qué hijo de madre ¿Dónde está el chat con Mira? Que fue el que me lo mandó A las seis de la mañana Me despertó con esa jove Diciendo Mira de tripas Lo que estoy viendo hasta ahora Es mentira Es mentira Mira acá tengo a Carlos Mira, venga a ver Es como a las siete de la mañana Venga a ver Espera, a ver esto No, este no tiene plug Hermano Este celular no tiene que joder Kevin, ¿pero por qué? Kevin, ¿pero por qué? Parece un pollo No Kevin, ¿pero por qué? No, hombre Parece, mire, mire Demasiado horrible Yo no quiero así Demasiado horrible Yo no quiero así Claro, se volteó y le dio la cara No, no Mira ahí está Mira, ella dice Kevin, yo no quiero así Demasiado horrible Yo no quiero así Demasiado horrible Yo no quiero así Cuente ¿Usted por qué es así? Cuente, mire Cuente, mire Pero así no Pero bueno Claro, ese es el video Y sale el man ese ahí como por detrás de la hembrita ahí en el cuello Pues no se ve más Ese es muy bobo ese video ¿Será que es un video como para hacer la expectativa de una canción? Pues es para hacer la expectativa, créeme Que es una forma cochinita de hacerla ¿Qué tal que el man venga después con una canción que se llame, no sé ¿Videos en las redes o alguna joda que cuente la historia de alguien cuando se filtran videos sexuales? Tendría que llamarse la cochina o el video cochino ¿Qué video tan cochino? Sí, alguna vaina Está como raro ese video Oiga, ¿cómo? ¿Se acuerda de esto? Contra la pared Uno ve este video a Kevin Roldán y uno dice lo que hace la plata, hermano Sí, total Pero vos no tenés plata, ¿cierto? No, ya me hubiera arreglado la letra Se llama un par de pobres arrastrados Ya hubiera triunfado yo en el mundo de la fama y todo siendo bonito Oiga, sí, qué cambio el de contra la pared ¿Por qué? ¿Ya te parece bonito o qué? No, le haría más cositas Oiga, bueno, bienvenidos al cartel Noche de Jueves, Huesitos Ya ahorita les voy a presentar un invitado que viene a enfrentarse contra Miran los Huesitos ¿Conmigo? Sí, señor Un hombre que hizo un viaje demasiado largo para venir a echar huesitos Un hombre que nos va a contar su recorrido por el país para venir a echar huesitos Y vino con un grita Pero ya que habla de música, le voy a presentar una nueva canción de Balvin Nueva canción de Balvin Junto a Anita, el medaniano anunciando que mañana 19, ahí está en la red de Balvin, que el video y todo, ¿no? Sí, señor, mañana Se llama Chewbacca Ah, no, mentiras Machica Ah, bueno, pues no ha parecido Chewbacca, tripada Chewbacca Machica, machica Ya venimos con Huesitos Ya Más vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Annabelle Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, besoro Todo me lo gasto, no ahorro Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica 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 Machica, 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 machica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, la chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, mi música de nueva era A mí me dan pay donde sea, machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Machica, 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 machica Dale lente, el golpe avisa Vino con no sé Julissa Vengo con la buena vibra Con J Balvin, con Anita Machica, machica, machica Turbo Nitro en la máquina Estamos en vivo mami, ya tú sabes ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar ¿Qué hubo? Dale, vamos a machucar Machica, machica Machica, machica Machica, machica Machica, machica, machica Machica, 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 machicicá La nueva de Walvin junto a Anitta se llama, yo es que ahorita chubaca, es que me gusta estar guay, se llama Machica, ¿qué significa Machica? Que antes era más grande y ya es Machica, gracias Mira por tus comentarios Llegan los huesitos de marrano al cartel de la mega Cuando mira, saque una canción, le pondrá más gruesa, más gruesa Bueno, aquí estamos apenas iniciando nuestro huesito de marrano Es noche de jueves, vendrá ahorita el cartel paranormal a las 10 en puntos con el viejo Roles Ahí también seguiré acompañándolos yo Bueno, oiga, también para los amantes del fútbol, este fin de semana Dieguillo está informado, eso si no hay un campeonato en Bogotá, ¿no? de equipos Ahí está la Mechita, está el Cali, está Santa Fe Son los cuatro equipos, los dos equipos bogotanos y los dos equipos de Cali ¿Eso es un campeonato que organizó Fox? Sí, un campeonato de Fox, la cadena deportiva, es un torneo como para hacer un torneo relámpago Pero pues sí, la idea es que haya fútbol en paz, entonces van a dejar entrar a las barras de las diferentes hinchadas O sea, mañana van a empezar Millonarios América, Santa Fe Cali y las hinchadas pueden convivir Esa es la idea de este torneo, que haya fútbol en paz Mañana juega Millos América Sí, señor Y dejan entrar a las dos barras Sí, señor Lo mismo para el partido, se viene en la final de la Superliga que es entre Millonarios y Nacional La Alcaldía Mayor de Bogotá dijo que los hinchas de Nacional pueden entrar al estadio Pero pues muchos hinchas de Millonarios dijeron, ay, ¿cómo así? En Medellín no nos dejan entrar a nosotros, entonces, ¿por qué tenemos que dejar entrar a los de Nacional? No, tocas que el partido de Alcaldés se pongan de acuerdo Porque si no se van a rebotar después los de Millos, cuando van a Medellín a decir Claro, en que la capital nos vamos a entrar a ya no Entonces, por favor, señores alcaldes, dejen el fútbol en paz en ambas plazas Porque si no, eso es lo que va a provocar las peleas Ay, aquí si recibimos a los de Nacional, ya no nos reciben, entonces, no Que los reciban en ambos lados En Medellín hay mucha queja de los hinchas de los equipos de Bogotá, no solo de Millonarios, sino de Santa Fe Porque dicen que ellos entran al estadio Y los sacan, no sé, faltando media hora Para que se acabe el partido, o en ocasiones les dicen No, no entran, le rompen las boletas y no, no entran Chao, y se van para Bogotá Bueno, eso de que le rompan las boletas, no sé, pero de que lo saquen antes, sí No, pues que a usted le rompan las boletas en cualquier evento Cuando va entrando para la colilla No, no, Trivas, pero que se las rompen antes de entrar Ah, yo pensé que entrando, ah, bueno Son rumores No haga caso a esa boleta, son rumores Bueno, Greguillo, gracias por la información, hay fútbol este fin de semana Entonces, ojalá se vea el buen resultado del fútbol en paz Porque eso hace que el otro semestre, pues que no, que este semestre Cuando empiece ya la liga, dejen entrar a las hinchas En serio, a los estadios, bacano eso ¿Por qué a Diego no le dice que la noticia con más profundidad? ¿Por qué a él no le exige profundidad en la noticia? No, 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 porque es puntual, va directo al grano y con la información como es Yo también, puntual Le soy, señor comunicador preparado Yo también, yo soy muy puntual, tan puntual que voy a esa al grano con el titular y ya, chao Usted es para los huesos, mira Y eso Y eso, y eso, pasa raspando los huesitos de marrano Oiga, le traje hoy un contrincante Pero porque a mí Porque usted es el que dice, uy, no, yo, ¿cuál Peter Albeiro? Yo, Carlos Mirasol Berraco echando huesos Entonces le traje un contrincante el día de hoy A ver Sí, señor, le presento a Orju Campo Hoy en día la gente tiene nombres por su red social Ah, sí O sea, la gente, ¿sabes cómo son tus redes? No pregunta cómo se llama Ah, puede haber es mío para que la gente sepa cómo No, ustedes mira, sí Entonces síganlo, arroba, mira No, mentira Se llama Andrés ¿Orjuela? Orjuela Andrés, bienvenido Pégesele bien al micrófono, póngalo a la altura de su boca Ahí, ya Y que nadie se entere lo que vamos a hacer ¡Oh, callao! Bueno ¿Qué dice Andrés? Bienvenido al cartel, ¿cómo le va? No, bien, 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 súper acá Feliz y contento estar invitado acá en La Mega Ah, qué chévere Oiga, es verdad que Dieguillo, el productor, me dijo Oiga, viene un man desde Buga para echar huesitos hasta Bogotá Para que lo oigan en el país ¿Eso es en serio? Es en serio Es en serio porque pues también está viendo que mira, está como Oiga, oiga, pilas Pilas que lo cojo y lo atiendo De verdad Entonces Andrés, la segunda pregunta sería ¿Qué se siente ser desempleado? Eh, no Pues ya que tuvo tu tiempo para viajar y venir a echar huesos No, 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 en ese momento supuestamente estoy en una cita médica Pero chuta ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ah, menos mal esto no lo oye nadie Bueno, como es cita médica, tocó revisarlo ¡Ah! No, no, pero porque me malinterpreta, no, hombre Bueno, yo le hago a la hermana a la que estáis en tal lado Sí, a la hermana, se la presento ¿Cómo es que te llamas? Natalia Orjuela Natalia se la presento Natalia Orjuela Sí, señora Y Andrés Orjuela Oiga, pero Andrés, ¿es en serio? ¿O vino a hacer alguna vuelta a Bogotá y dio de paso? No, 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 no Me vine acá al programa de ustedes y ¿En serio? Y a traer un chisme Yo no, o sea, no sé ¡Ah, chisme! Además entra el mundo de los chismes Me parece muy bien Me parece muy bien que traiga chismes Trae información Diego con información de fútbol Diego con información Andrés con información de chismes Mira, con Con nada ¿Cómo que con nada? Con nada ¿Todas las noticias que le di ahora? Todas fueron de ayer ¿Cómo que de ayer? Sí, no El jugador este del ñoño Que está implicado Con edad dos prepagos ¿Qué? Ah, no, espere que mezclé las cosas ¿Cuál juego, guado? ¿Ñoño? Ñoño Escardona Escardona Escardona, es Y no son prepagos Bueno, también traje noticias Así que ya las dije Oye, Andrés, ¿qué chisme? Bueno, ¿usted de dónde viene? Vengo de Buga ¿Dónde queda Buga, Carlos? Mira Buga queda ¿Y en Buga está el señor de los? Anillos Ay, los milagres Ya me sapearon Uy, primer huesito Medio flojo Que le oigo, mira O sea, bueno Ya puedo dar mi Instagram al aire No habíamos hecho un negocio Maldita No, pero igualmente lo empecé yo Yo empecé el huesito Entonces Ah, sí, es creación de Andrés ¿Y por qué Buga? Buga, claro No No me robe méritos No, empezamos mal ¿Dónde queda Buga, mira? Ya no digo Ya me veo rabia No, ¿de qué edad? No es que no sepa Sino que No mentiras Mira Ya busco Bueno, pero yo soy desde Bogotá ¿Dónde queda Buga? Ubicado en el mapa de Colombia ¿Usted conoce el mapa de Colombia ¿Dónde queda Buga? Desde Bogotá Usted busca por la B Abajo de Bogotá Porque pues primero a Bogotá Pues Bo Después Bu Ahí Después de Bogotá Uno llega Hay una vía que Uno saliendo de Bogotá Dice Buga Y tiene flechas Usted coge esa vía derecho O sea, no tiene pérdida Y llega a Buga Hacia el norte, oriente, occidente O sur del país Hacia el norte, donde quiera O sea, se puede salir por donde quiera Igual va a llegar a Buga Oye Andrés ¿Dónde queda Buga? Buga queda en el valle Queda como en el valle, tripas ¿A cuánto de Popayán? A cuatro horas A cuatro horas más o menos ¿A cuánto de Cali? A una hora A una hora más o menos de Cali Muy cerca de Cali Muy cerca, a una hora más o menos Muy cerca de Cali Ahora solamente que nos oyen Buga a través de la Mega Cali Buga un Mucho estudiante, ¿no? Sí ¿Por la universidad de qué queda ya? ¿Qué se llama? La de Buga La universidad distrital de Buga Mira, le dije que preparara información de Buga, hermano Pero ¿Por qué hay muchos estudiantes en Buga? Pues porque hay universidades en Buga Si no hubiera, no habrían estudiantes en Buga ¿Cómo se llama la universidad de Buga? ¿La famosa? No, esta me he escuchado Pero creo que la más cerca que es la de Cali Que es la del Valle del Cauca Creo Pero no sé Lo que pasa es que le cambian de nombre cada rato a las universidades No, sí, sí, también Pero en Buga hay muchos estudiantes Mucho joven Mucho joven Haga la tarea, hermano Busque Ya, ese es como si usted me dejó Busque qué universidad hay en Buga Listo Mi hermana hizo prácticas en Buga Por eso es de Buga Pero hay mucho católico Universidad del Valle C de Buga Uniminuto Buga Universidad Antonio Nariño Hay mucha universidad Sí ¿Cuál es ahí? Uniminuto Universidad del Valle Hay varias universidades que dicen Buga Y varias universidades de Buga Por eso hay mucho joven Y se van todos los fines de semana para randear a Cali Que está ahí a una horita A Menga también van Allá, en Menga están los amanecederos Exacto Y hay una whiskería Me han dicho, porque no Ya, yo sí conozco la whiskería Bueno, entonces Normal ¿Cómo se les dice a la gente de Buga? Si sale usted de Space y por ahí llega Space es el motel O es una discoteca Ah, qué verdad Usted es solo pensando en moteles, mira No, no, me preguntó Diego, el productor Que sí, que preguntase el motel ¿Cómo se les dice a la gente de Buga? Pues usted es el que estudió para la información de Buga y cómo Bugueño O bugueña ¿Sí? Qué duro se le mira ¿Qué es lo que más se vende por allá? Cholao No ¿Qué? La gelatina Buggy No, esto sí es una... No No ¿Y qué pasa en las cárceles cada rato? La gente se Buga No, no, no Creo que la veo fácil No, no hay derecho No estoy viendo fácil, Daniel Venga, numeral amante del cartel es el numeral de hoy Sí, señor La madre Pamira, por favor No Pero respeten a mi mamá No Aunque dicen que mira que ya se está superando un poquito Que es muy bueno el del señor de los anillos Ah, vio Dice Gabriela Ahí tiene, ahí tiene Bueno, muy bien No, y los huesos que tengo para hoy Tengo uno para cerrar Ah, sí, el mejor Pero entonces guárdalo para el final Porque el del señor de los anillos estuvo bueno Y ahorita el de que hace los presos en Buga Pues se buguen Es todo pasable Va mejorando el nivel Gracias, gracias Oiga, André Entonces usted es de Buga ¿Y qué se dedica allá? ¿A qué se dedica? Soy en este momento dibujante y diseñador allá ¿Dibujante? Dibujante ¿De caricatura? No ¿De qué? De planta, diseño, arquitectónico ¿Son ustedes de los que pueden coger un lápiz y pintarlo? No, en AutoCAD No, no, no No, como de planos, de edificios y eso Ah, ok ¿Y la hermana a qué se dedica? Yo soy comunicadora Opa Sube un poquito el micrófono Eso sí Muy bien, ahora sí ¿Qué eres? ¿Qué es tú de eso? Soy comunicadora Ah, ¿eres? Sí, soy Opa Has invocado a los arrechocitos Uy, mi amita Uy, miren lo que le trae a la cabina Uy, miren esa faldita que tiene Como corta Uy, yo no se la he visto Como corta uñas a padrastro Corta uñas a padrastro Sí, corta uñas a padrastro ¿Por qué? No, por nada O a cuerito, ¿cómo le dicen? Es que así lo mandaron Ah, cuerito Sí Uy, como hacía en taladiente Como a Kevin Roldán en video Como a prepago a Edwin Cardona Como a micrófono sin sonido Como ronquido a Flema Uy, sí Como a molinillo después de batir el chocolate Como a peluquera a tijera Como a pito en trancón, dice Edward Como a nariz en pañuelo Venga Como dedo a Instagram Oiga, ya no se han puesto Muy pasado, ya no más Es que se alborotan en Twitter cuando salen esos los arrechocitos Sí, no No, no, respeten a la niña Que la niña no vino aquí a nada Sino acompañar a su hermanito Andrés Orjuela Desde Uga para el Mundo Oiga Andrés Entonces, bueno, ya trabaja diseñando y todo dibujando Bueno, ¿y en serio vino el cartel a echar huesos? ¿Eso vino hasta Bogotá? ¿En serio? ¿Avión o bus? No, bus Bus Hijo de madre, ¿cuánto se gasta? Normalmente ocho horas No, en plata En plata ¿No es más hasta Cali en bus? Porque a Cali, ¿cuánto hay en bus? ¿Como diez horas? ¿A Cali? O sea, normalmente ocho horas de Uga a Bogotá Pero yo me tiré como dieciséis horas No, uy, pero espera un momento Para los que no conocen Cuando usted sale en bus de Uga a Bogotá, ¿pasa por Cali? No O ya Cali quedó atrás Ya Cali quedó atrás ¿Pero cuánto hay de Bogotá a Cali en bus? De Bogotá a Cali, como diez horas Un poco más, ¿sí, cierto? Sí Entonces, ¿de Uga a Cali hay más? No, 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 no No, no Yo sé que de Bogotá a Cali son diez horas Y a Uga ocho, más o menos Ocho ¿Por qué se gastó dieciséis? ¿A qué horas arrancó Uga? ¿Qué día? Ayer ¿A qué horas? A las diez y media de la noche ¿Pero hasta Ibagué? O sea, ¿hasta ahí bajó? Hasta ahí bajé Ahí bajé la línea No, pero llegué a Ibagué Ibagué Onda Onda Villeta Villeta Vega Y recogí a mi hermana Y me vine para acá Ah, ¿la hermana dónde vive? En Chiavo Ah, aquí al lado Ah, aquí cerca Ay, mira con novia tan de balas Bueno Pero Y recogí a la hermana ¿Y por qué los dos no vienen en Uga? ¿Usted se fue a Uga por trabajo? Por trabajo Ah, ok Bueno, ¿y cuánto llevan Uga? Ya voy para un año ¿Y qué tal vivir allá? Bien, excelente Chévere, rico Sí Menos más no le pasó como al lobo Que él fue a Uga por trabajo Al lobo fue por lana Y salió trasquilado Es un dicho que hay Es un dicho Es un dicho O sea, no puedo pelear contra los dichos No es un huesito Además deje lo último para lo El o lo mejor para lo último Entonces Todo es Todo es válido Es ¿No entienden? No entiendo esto Y se puso rojo Esa es la canción de la panadería ¿Por qué? Porque es Entonces le dicen la canción de la panadería Mira, podemos continuar Sí, claro ¿Quieres continuar conmigo? Ah, como me había terminado Sigamos con lobos Ah, ok Con la información de Andrés Que vino a echar huesitos al cartel de la mega Desde Uga Se gastó 16 horas Paró en todos lados Recogió la hermanita Y aquí están los dos presentes Oye, ¿y por qué he hecho de echar huesitos? ¿A usted le gusta? ¿Es comediante? ¿Le gusta esto? ¿Desde pequeño hecha chistes? Desde pequeño, sí Pero ya últimamente comencé a contar chistes Y pues yo creo que ya Creo Que es lo mío Pero no ¿En serio? En serio ¿Más como para dedicarse a esto? O sea, que usted mañana le dijera Me voy a hacer presentar un casting de humoristas Y todo A ver si de pronto he hecho chistes en televisión En algún lado Colombia Ríe ¿Fuiste a Colombia Ríe? Y no me hable de ese tema Porque me dio piedra ¿Qué pasó? Porque es que Hice toda la audición Y todo Pero no O sea, no Hice los filtros Y en la audición no fui Que fue en Cali Por pereza No Hombre No, pero este Compra el tiquete Alista todo Y no va al día No No, ese invita a la niña a moteliar La deja ahí en pelotita Ole, la hermana Respete No, dije que a ella Uy, no Uy, no Yo no estoy hablando de ella No, 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 no Pero si yo no le Ay, otra vez el pan Continuamos Respete, mire Es que dejó a la niña en motel La hermana, hermano Bueno, Andrés Entonces, bueno, chévere Entonces usted dice Mire, son las Ocho y treinta y cinco Sí Usted dice que esto es lo suyo Vamos a hacer la primera prueba Esto es una audición Listo Tiene quince minutos Solito Continuos de huesos Eso, solo Fácil Para todo el país Solo Para todo el país Listo, les hagan Primero ¿Cómo es que se llama la hermana? Natalia Natalia Natalia, venga usted La hermana que es sincera con el hermano La hermana le dice a uno No, Daniel, no se dedique a esa joda Sí O sea, Daniel, no Eso no es lo suyo Mi hermana siempre me dio eso para todo Daniel, nada es lo suyo Pero bueno, cada día acá ¿Usted de verdad ¿Usted ha oído a su hermano echar chistes? Huesitos Sí, claro ¿Qué tal es? La verdad Con la mano en el seno Perdón, con el corazón Tripa No, no, con el corazón Una de hermanas siempre le dice cosas lindas al hermano No, pero esta vez sea sincera No, mentiras No, si es bueno ¿En serio? Sí Mi hermanita también me decía cosas lindas ¿Cuál es el hueso? No, no, mira ¿Qué cosas le decías a su hermano? Me decía Párese de ahí Vea, me está pisando Vea, coma gesto Vea, me dejó sobrado Y así era Pues me parecía lindo Pues me parecía lindo Porque pues al menos me hablaba No, no vas Me voy a quedar callado ya No voy a hablar más Gracias Carlos Mira por su intervención Entonces Natalia Natalia, venga Pero a ver, listo Usted dice que es bueno ¿Cuál es el huesito que más le gusta? Primero cuéntelo usted Yo Claro Si le gustan los huesitos ¿Se acuerda de alguno que él le echó? Yo por ejemplo me acuerdo De los que me han echado Pues exactamente no me acuerdo Pero cuando siempre cuenta los chistes de Pastuso Pues a mí me causa gracia Haciendo el acento Sí ¿Cómo hace el acento Natalia a su hermano? No, no lo voy a hacer Sí, ya un poquidito Ay Natalia, hágale Diga Natalia, yo soy de chía Danielito Yo también cuando hace como chocuano Es muy chico Hace como chocuano, como pastuso ¿Qué otro que más cosas hace su hermano? Él imita a todo el mundo ¿En serio? ¿Algo imitador? No, no imito O sea, imito los gentilicios más Exacto Los acentos Aunque también Aunque también Pero no ¿Ah, también imita personajes? No, pero no Vamos, digamos en la obra y todo Pero no ahí No, no, no ¿Tienes una obra? No, una obra Ay, 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 pendejo Ay, pendejo Ay, pendejo Ay, no No digas a lo que se dedica hermano Ya no quiero hablar A los planos Entonces, ¿qué obra tiene? No, ya No te voy a quedar callado Es que en qué teatro están dando su obra, André Ya me quedo callado No hablo más Ya que hablo en barro Más bien me quedo callado y no digo más nada en este programa Me voy a tapar la boca y me quedo callado y no hablo Ojalá, ojalá Ya, a partir de este momento no hablo más y punto Y ya, callado y no me van a hacer hablar Porque me voy a quedar callado y no voy a hacer más nada Para no seguirle embarrando y que me sigan gozando y haciendo bullying Ya, chito, cálleme Viste, pero yo ya sé quién puede hacerlo hablar ¿Quién? Un amigo en Argentina Ay No, 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 venga, espere Oiga, si usted mio que le pasó algo viniendo hasta Bogotá, ¿qué fue? No, sí, yo le dije, pues estaba un negro, no sé, no había escuchado eso y estaba llorando ¿Y por qué? No, no sé, yo le dije, hey, viejo, ¿qué pasa? No, es que un locutor me tiene ilusionado y me bloqueó de Whatsapp No sé Ese fue lo que le dijo Lo que me dijo Mira, ese puede ser Edwin El que usted, el morenazo que usted conoció en el bus ¿Y por qué va a estar llorando? Y además yo no lo he bloqueado de Whatsapp Lo eliminé No lo he bloqueado Lo dejó mal Lo dejó enamorado No, pero hablando en serio, no Mira, lo dejó enamorado No Lo dejó enamorado No, no, no Bueno, pilas que ya Entonces Andrés, desde Buga Andrés Orguela dijo Lo mío son los chistes Lo mío son los huesitos Y de pronto me puedo dedicar a esto Hacia acentos Todo Trae buen repertorio Se lo voy a poner fácil Voy a echar ahorita 10 minuticos Se va a listar Viene la ronda de Andrés Y si mira, no Pero no se va a meter en los huesitos de él No, no, no Seguro 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 No va a empezar a meterse No va a hablar más nada en ese programa Porque cada que hablo se me regaña De ponerse a... Eche un huesito a ver si de pronto Lo dejamos echar un huesito ahorita con Andrés Eche uno, a ver Para hacer la prueba Bueno, para acuérdense que el bueno es para... Y ya viene pilas una recta De 10 minuticos para probar Andrés Obviamente Y vendrá la segunda hora Pero ahorita es el debut de Andrés ¿Ya ha hecho esto en medios, Andrés? ¿De echar chiste o algo? En bar En bares Pero no así Pero no así Hijo de madre Pilas Ahorita hay 10 minutos de Andrés sin parar Yo también siempre he querido echarlos en bares ¿Qué? Los huesitos Ah A ver, eche uno, mira Para que Andrés se cuente al nivel de este programa Bueno Ay, Andrés, mijo Escuches este Que le preguntan a un man Señor, usted siempre ha sido así de negativo Porque el man era muy negativo, trepas Muy negativo Fue así Negativo Sí, vio Ese fue el hueso Muy malo, ¿no? No, allá venimos ¡Meseros! Los meseros Están con el cartel de la mega Mayores, y ya venimos con huesitos A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero no sea un buen amante Que importa Unos años De más Lo que se me gusta A mí me gusta A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca 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 Llenos y viejos, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo, estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Y en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hebo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca 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 Llegan los huesitos de marrano Al cartel de la mega Bueno, aquí estamos con los huesitos de marrano Señoras y señores Uy, qué huesazo el de mina No es que había un man tan negativo Pero si no me dejó terminar el huesito Señor, usted terminó Usted dijo un man tan negativo, tan negativo, tan negativo Y ahí se quedó Por eso No, no, no Pero me faltó terminar No puedo terminar Es para empezar esta tanda De Andrés que viene desde Buga Para empezarlo con pie derecho Nos ubicó y dijo yo que iba a echar huesitos al cartel Entonces, ¿y cómo terminaba? Que había un man tan negativo Un man que era tan negativo, tan negativo Pero así, negativo, negativo Imagínese cómo le decían en el bar ¿Cómo? El negativo No Imagínese, era tan negativo que un día un man le preguntó Venga, ¿usted siempre ha sido así de negativo? Es que no, nunca Se rió Se rió, puedo dar mi Instagram No, estoy riendo de las caras Está haciendo Andrés para el chiste que va a echar él Es que lo estaba mirando a él No, ¿usted? ¿Usted ya terminó? Sí, señor Ah, bueno, listo Un saludito al 822 Gracias, mira, por tu aporte No sé en qué terminó el chiste del negativo Para alguien una pendejada Debo decir, no, no soy negativo Algo así de terminar el hueso Bueno, Andrés Desde Buga para el Mundo Diseñador, dibujante Y ahora Dice que los huesitos Son los huesitos Arranque pues, Andrés Bueno, en el colegio En el colegio Están todos los niños Llegan y dicen Bueno, niños Para mañana Me hacen el favor Y me traen un utensilio médico Me dice quién se los dio Y para qué sirve Bueno Bueno, profesora Bueno, profesora Bueno, profesora Bueno, profesora Estaba Carlos Mira también Qué buenas Entonces, bueno Llegó al otro día Danielito, ¿qué trajo? Profesora, yo traje unas curitas ¿Quién se las dio? Mi tía ¿Y qué le dijo? Que cuando uno se cortaba Pues uno se las colocaba Donde la cortaba Muy bien Tienes cinco Rubén Sí, profesora ¿Qué trajo? Unas vendas ¿Quién se las dio? Mi mamá ¿Y qué le dijo? No, que cuando uno se tronchaba el pie Pues uno se vendó Muy bien Tienes cinco Carlos Mira Señor ¿Qué trajo? Una bala de oxígeno, profesora ¿Quién se las dio? Mi abuelito ¿Y qué le dijo? No se los lleve Me gustó porque me metió en el chiste Aprende a echar huesos Va muy bien, Andrés Andrés, uno, mira, cero Sí, pero mira Es que usted no tiene nivel ¿Usted nunca había echado Ese de la bala de oxígeno? Seguro de un disléxico ¿Se va a tirar la ronda, Andrés? No ¿Es bueno? Para más tarde Ah, más tarde Bueno, Andrés siga Uy, nos salvamos, Andrés Mi amor ¿Ya te echaste La crema reafirmante? Sí 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 Ese es muy bueno No como el suelo negativo Yo no lo entendí Ah, ya Ah, ya Que sí Reafirmante No Andrés, si puede echarles Un poquito menos inteligente Para que mira y pueda reír Te agradecemos No, yo estaba pensando en la crema Entonces pensé en la piel Y yo, sí, sí Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿por qué? Porque se emocionó Que he echado la crema en la piel Pues ya entendí Andrés, ¿es de Uga? Estamos en buena, Andrés Yo hice un vuelo un día Y pues Estábamos viendo La cabina Y dejaron la cabina Abierta a los pilotos Ok Pero bueno Y raro, ¿no? Raro Tiene que ir cerrada, claro Pero cuando venía atrás Un piloto con unas gafas negras Y un palo Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Unos pasajeros Detrás del copiloto Con un perro lazarillo No Con permiso En serio En serio Pues como hubo paro En avianca Claro Contrataron de todo Entonces bueno Y dejaron la cabina abierta Ah bueno Pero la dejaron abierta No, la dejaron abierta Pero todos mirando Los pilotos ciegos Entonces nosotros Estamos mirando Cuando Y comenzó Y comenzó ese avión A despegar Y todo el mundo Pues mirando La cabina Cuando Y una montaña Al frente Y todos Dice el piloto El día que no griten Los pasajeros Nos estrellamos Andrés invitado Desde Uga Echando huesitos Ay me encanta Tener invitados Porque comer Esto solo es una pesadilla A mi no me gustó Mucho de huesito Bueno Eso sí me gustó Pero tengo uno mejor ¿Ah sí? Sí Para más tarde Ah bueno Uy menos mal Hágale 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 Bueno Un borracho Un borracho Un borracho Salió De una whiskería Y iba borracho Y iba apiado Y pues en su borrachera Se cayó Y se pegó Con un andén ¡Pah! ¡Hijo de madre! Y quedó sangrando Yo en la casa Me hago curación En la casa Se le volvió Hacer la curación Y se acostó Y pasó algo paranormal Cuando despertó Estaba en el cielo ¡No! En serio En serio Le damos las noticias Y entonces Claro Llegó una Entonces llegó San Pedro ¿Qué hace acá? Dijo No es que usted ya murió ¡Uy no! San Pedro Yo acabo de salir De una whiskería Yo tengo que decirle Toda mi esposa Por favor Perdóneme San Pedro No, no hermano Se ya murió Ya tiene que Denme una oportunidad San Pedro Bueno, está bien Pero yo lo reíbo En lo que yo quiera Bueno, hágale que importe Y lo reíbo Entonces cuando ¿Dónde estoy? Cuando por allá Hacen un galpón Hacen un galpón Listo Cuando en el galpón Entra Un morenazo Y dice Bueno Acá El que no pone huevo La metemos Para el zancocho Porque acá Todo el mundo Trabaja No joda Y el man ¡Ay! Cuepucha Entonces llegó el primero Puso huevo Muy bien La segunda No puso huevo La mató Y el man Y el man Se puso huevo Usted puso huevo Usted no puso huevo Y el man Claro Ya iba Llegar a él Cuando llegó Usted no puso huevo Y el man Cuando pum Le dan un calvazo Al man Y era la esposa Oiga hermano Vaya ya al baño Que ya se ha cagado Como tres veces Ola Desde UGA Para el mundo Andrés Echando huesitos En el Instagram Aparece como Orju Campo Mira ¿Tiene hueso? Sí Siempre Pero para más tarde Bueno Estoy Muy bien ¿O cuál tiene? Tengo uno muy bueno ¿Sí? Sí Uno muy bueno Porque Andrés viene con buen nivel Ay mi hijo Yo mejor dicho Va a ser el avión Del chiste ahora A ver Eche uno Que llega Y le escriben a alguien Hola hermosa ¿Cómo estás? Sé que más pan Habla con el novio Es que hablo hermoso ¿Cómo estás? Siento algo de bullying En ese programa La hermana de Andrés Está riendo Y Diego también Diego me hace No, a ver Vamos a ver lo que leí La plata Tengo uno Pero es para inteligentes Tripas ya ¿Por qué? Porque si En ese minuto De silencio Le pone la mano En el corazón Se la tiene ahí Metida a tripas Como en la entrepierna No entiendo ¿Se le murió? Si venga Sopil lo revive Los que trasnochan Oyen Del cartel De la mega Estudie lo que quiera Nosotros le prestamos Con el crédito educativo Para toda la carrera Usted puede financiar La totalidad De la carrera Y evitar una nueva Solicitud de crédito Cada vez que inicie Un periodo académico Mayor información Davivienda.com Davivienda Sujeto a políticas De crédito Vigilado Superintendencia Financiera La diversión Regresa en minutos Estás oyendo El cartel De la mega En Tacho Pistacho Ya estamos viviendo El 2018 Con toda la emoción Con todo el misterio Con todas las aventuras Y con todos Los personajes Este año No te lo puedes perder Porque solo aquí Encuentras toda la diversión En Tacho Pistacho Tu nuevo canal infantil Encuéntranos en TachoPistacho.com Y en la TDT Los vivimos contigo Alguien como Mike Bahía No para nunca Conciertos Entrevistas Viajes Escribir nuevas canciones Más viajes Más conciertos Y claro Seguirle el paso a Gracie No debe ser nada fácil Mike La verdad se necesita Buena energía Y en grande Tan buena y tan grande Como la nueva botella De Speedmax Más grande Por solo 1500 pesos Recarga tu vida Speedmax Contenido elevado de cafeína 16 miligramos Por cada 100 mililitros La bebida energizante No previene los efectos Generados por el consumo De bebidas alcohólicas No se recomienda El consumo de bebidas energizantes Con bebidas alcohólicas Este producto Solo podrá ser comercializado Expendido y dirigido A la población mayor De 14 años Este producto No es recomendado Para personas sensibles A la cafeína En la casa El trabajo La oficina Donde sea Prende tu fiesta Con El correo de la noche Licores y snacks 100% garantizados A domicilio Por todo Bogotá 488-8888 Recuerda 488-8888 Correo de la noche El original Nuevo hit Un litro Para acompañar Los almuerzos La caja de siempre Ahora más grande Con mucha más fruta Y para compartir en familia Ahora son muchos más vasos En nuestra caja De un litro Porque todo lo bueno de hit Ahora lo encuentras En tamaño familiar Compártelo en casa Por solo 2.500 pesos Ideal para acompañar El almuerzo Precio de venta Sugerido al público Los colombianos Son como mi café ¡Aguila Roja! Unos puros Otros claros Otros alegremente Oscuro Sin fronteras Sin barreras Son reír En su bandera Se mezclan con todo Son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Aguila Roja Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Café Aguila Roja En RCN En RCN tenemos soluciones Para cada una de las necesidades De nuestros oyentes Por ti moveré Gracias Colombia Por abrazarnos en estos 35 años Servientrega 35 años De corazón Gracias La mega Te pega al cielo RCN Nuestra radio Continuamos Estamos de vuelta Este es el cartel de la mega Por amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Pon la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Que yo no quiero perderte Porque tú has sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos Y en tu mirada soy fuerte Que yo no quiero perderte Porque tú has sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos Que en tu mirada soy fuerte Dímelo sin pestre Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Ay, pero que cosa tan bella Tú vas a ser padrino de boda Este es el mío Sí Que me voy a casar Con la princesa más linda del mundo Ja, 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 ja Cásate conmigo Cásate conmigo Llegan los huesitos de marrano Al cartel de la mega Bueno, aquí estamos En el cartel Abriendo la segunda hora De esta noche Noche de jueves Sí Dos minutos restan Para que sean la nueve Un abrazo a usted De pronto si va de fiesta Sí O de pronto está sin un peso Porque viene de vacaciones Entonces no hay plática Para la rumba Pero bueno, bueno, bueno Aquí la estamos pasando Muy bien Cerrando la semana Luego de las diez Hay cartel paranormal No se lo van a perder Los Grimorios malditos Con Edwin Robles Luego de las diez Malas historias Eso está buenísimo Pero por ahora Estamos echando huesitos Con un invitado de lujo Que viene desde UGA Él se llama Andrés Orjuela Nos visita con su hermana Que es Natalia ¿Fue qué dijo? Natalia Orjuela En la producción Diego Y Carlos Mira Muy bien, aquí vamos Aquí vamos Noto cierto desprecio ¿Cómo es? ¿Despecho? No ¿Cómo, Diego? ¿Cómo dice uno Cuando a alguien lo desprecien? Desprecio Noto cierto desprecio por mí Seguimos con el cartel Bueno, Andrés Que viajó desde UGA Hombre Por tierra Para venir a echar huesitos Oiga, ¿Arranco ahorita para UGA O se queda todo el fin de semana Ya con su hermana No, ya me vuelvo a arrancar ¿No joda? ¿En serio? ¿A qué horas? Sí Ya ahorita a las diez de la noche Vuelvo ¿Y por qué no se quedan de su hermana? Sí, mi jefe me está escuchando Hasta ahorita acabó la cita Digo que tenía cita médica Uy, chistes de médicos Ahí muy buenos Ya ahorita mira Va a echar uno buenísimo Sí, sí ¿Se sabe alguno bueno de médicos? Espero Claro Pero mucho Ya lo tengo preparado Mijo, pía Bueno, ya Ya viene Mira con un huesito de médicos Bueno, Andresillo Sigamos con huesitos Que usted va bien Mira, va mal Sí ¿Quién va ganando? Mira o Andrés en los huesitos Opina en Twitter con el numeral Amante del cartel Pues mira Bueno, vamos a ver qué dicen El que diga André Lois retweet Listo Numeral amante del cartel No, no, no Que el que diga que le da retweet Fue una psicofonia Porque la buhija ya está puesta ahí Ah, bueno Está bien Bueno, Andrés Vamos con huesitos Eh, imagínese que había la jirafa Estaba el burro Y estaba la gallina Pero estaban berracos con Dios Ah, embaracados Emberracados Y llega Dios y dice la jirafa Bueno, hija ¿Qué es lo que te pasa? Que bueno, hija Ni que nada Se me colocó este cuello todo largo Todo el mundo se me burla Que cuántas bufandas No, ya me cansé de esto Uy, cuántas bufandas Imagina el cuello largo Llega y dice Dios Pero Hija, yo te coloqué ese cuello Para que cogieran los mejores frutos Los animales no cogen esos frutos Tú los coges Oye, sí Gracias Dios Y se fue contento Llegó el burro No A mí con estas orejas Todo el mundo Que no Que mire Que bruto Que no sé qué Que el burro No Yo así mamado Y me dijo Pero Hijo Yo te di Ya sabes qué Para que conquistara A tus A tus chicas Y todo esto Entonces No, no seas malagradecido Y llega la gallina Bueno, a mí si no me embolata O me achiquita el huevo O me agranda el culo Oye, así mira las gallinas Por dónde ponen los huevos Por la huevera Mira, usted que sabe Todas las informaciones Sí, señor Yo no sé eso, la verdad Claro Por dónde sale el huevo de la gallina Algo que se llama huevera Entonces ellas Ahí es donde Donde nacen Y por un rotico Que tiene la huevera Por ahí Sale Si esto es falso Insulten a mí En Twitter Pero ¿Qué tiene de falso? ¿No? Los huevos crecen en una huevera Y ahí salen Por la huevera Se llama así O sea, por donde sale el huevo La viene ese huevera Se llama huevera Se llama salida de la huevera Porque la huevera en sí Es la huevera La salida de la huevera Es como la boca suya La boca es la boca Pero tiene salida la boca Entonces Algo así Hablando de gallinas Bueno, gracias por enseñarme Mira, le creo Hablando de gallinas ¿Quién es más viejo? ¿Un elefante que tiene un año O una gallina que tiene un año? ¿Quién es más viejo? ¿Quién es más viejo? ¿El elefante que tiene un año O una gallina que tiene un año? No, los dos tienen un año No, los dos son iguales Sí, ninguno es más Ninguno es más Pues, no, ninguno No, tienen ambos un año No, señor Respuesta incorrecta Incorrecta Sí, señor La gallina es más vieja Sí, que tiene un año Sí Que el elefante que tiene un año Sí, señor ¿Por qué es más vieja? Porque tiene un año y pico Venga, Diego, el productor, hermano No se ría, esa pendejada No, Diego, no Me gusta la serie Mira, Andrés Mira la hermana, Andrés Está chateando No me puso atención No parábolas Mira, la gente cuando chatea Mira, mira ¡Dios, güey! Estaba a ir así ¿Quién es buen del mundo? ¿Natalia, ve lo que dijo Carlos de usted? ¿No se dio cuenta? Ah, se lo perdió Menos mal Y la repito Que es que hueve No sé qué sabe Siento que la hueve Algo así fue que usted le dijo No, fue algo bonito No, que si es que la gallina Año y pico Oh, mira No, pero Andrés, desde Uga, por favor Ayúdenos a sacar este programa Bueno, le preguntan a Jaimito Eh, Jaimito ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¡Cincuenta, profesora! Pero, o sea Son infinitas estrellas Por eso, profesora Cincuenta Cincuenta No hay nada Aprenda a echar huesos No, ese ya me lo sabía ¿Ah, sí? ¿Por qué no había echado? No lo echó Porque ese era el último Con el que iba a cerrar Pues lo va planeando otro, mira Pero ese era el bueno que yo tenía No, va planeando otro Huesitos con Andrés Desde Uga Este, este estoy como Enhuesado Hay dos niños en la piscina Y uno le dice ¿Y usted por qué no se mete? Ay, porque yo no sepo nadar Muy bruto Se dice no sepo No se dice no sepo ¿Qué no sepo? ¿Qué no sepo? Y yo los vi peleando Yo y niños Tranquilícesen No se dice no sepo Y no se dice no sepo No se dice no sepo Entonces, ¿cómo se dice? No sé Entonces, ¿pa' qué se mete? No, no, no No entiendo la risa, Tripas Muy bueno No Claro, no sé Ah, pues no se meta Imagina los dos peladitos y todo La piscina y todo Tengo uno, Tripas ¿Ah? Tengo uno Ah, vamos a ver Pero es muy bueno A ver Es muy bueno Es con Jesús Jesús Mira, empieza lo hechizo con la película En la actuación Jesús Listo, está Jesús Jesús venía llegando tarde Últimamente a la casa No Sí María siempre llegaba Miraba la hora Dos de la mañana Y pues se manqué O sea, Jesús O sea, sí, Jesús y todo Pero qué que hubo Al otro día Tres de la madrugada Otro día niquiera llegaba a la casa Cuando un día llegó temprano, Tripas Llegó temprano, pues Llegó temprano, Tripas No, llegó temprano, Jesús Entonces María le dijo ¡Ah! ¡Mijito! ¡Qué milagro! Es que no me dice que no me ha hecho caminando sobre el agua ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres tú bueno! Otro día también llegó y dices ¡Qué milagro! ¿Sabes que no me ha hecho multiplicando panes? Gracias, Carlos Mira No me ha visto caminando sobre el agua ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Andrés, ¡qué milagro! Bueno, buenos huesitos En el colegio Bueno, niños Ay, no, que pena en el colegio la profesora ¿Eh? ¿Niños? Bueno, sí, es muy bueno Oye, bueno, niños Necesito que armen una palabra con el prefijo hidro Daniel Eh... Hidrología Muy bien, Daniel Rubén Eh... Hidrocarburo ¡Eh! Muy bien Hay un repitiente Carlos, mira Se lo sabe, se lo sabe No, no, no No, pero, sí Carlos, eh Eh... Carlos, mira Eh... Una palabra Eh... No, pues... Farmacia Le van a otra oportunidad Para que no atira este año Va a pasar En Natalia No, eh... Hidrología Muy bien Carlitos Farmacia ¿Y a dónde tiene el prefijo? Porque farmacia y droguería ¡Ah, un bueno! Carlitos, tenés que llamar Que mantén inteligente Está bueno, está aprendiendo Andrés Sí, estoy aprendiendo Le voy a mostrar Qué estoy aprendiendo A ver Vea Que le dice Hermana A la... A la novia Dice Amor Aprovechemos que estamos solos Y le hagamos cochinadas Entonces dice Ay, bueno, mi amor Y cocinaron mondongo Eso es una cochinada A mí me encanta la cara De la hermana de Andrés De Natalia Como ve a Carl Con una sinceridad O sea, ese es el público objetivo Mira, mírelo O sea, usted quiere ver Cómo están los oyentes Del otro lado del radio No, ellos están felices ¿Seguro? Sí, yo he notado Que solo se reen con los chistes Del hermano Ah, pues Mande carita en Twitter En Twitter le pueden mandar carita, ¿cierto? Sí ¿Cómo están los chistes de Carlos? Mira, carita feliz O carita triste Carita triste lleva ru... ¿Listo? ¿Qué? No, no, nada Ah, bueno Mira, yo me sé a uno Voy a echar uno ahí A ver Un policía Paró en una moto Y los paró Digo, señor agente ¿Pero por qué no te tiene? Y le dijo ¿Vienen cinco en una moto? Hijo de madre Se cayó el Brian No, muy malo, Tripas Mira, yo, Andrea Ah, mira, Natalia A ver ¿Cómo viste? Oiga, un policía Un policía para un tipo Listo Vamos por la línea de los policías Señor Se acaba de pasar un semáforo en rojo Es que a veces que soy del tónico Señor bombero O sea, no vi el color de él ¿Sí entiendes? Yo iba embalado con los chistes de policía Ya nomás Se suspenden los huesos del Tripas por mí No, se me olvidan Sí, ¿cómo no? No, ni del tónico bombero Andrés, huesitos desde Uga Oiga, pónle cuidado Que llega el esposo Y le dice a la esposa Eh, mi amor ¿Será que me puedo tirar un pedito? Ay, bueno, está bien Tíreselo Digo Uy, mi amor Qué pena Qué pedo tan largo Menos más es largo Si es ancho Le parte ese ano Oiga, hablando de peos Hablando de peos Huesitos de peos Listo, hágale Un día un peo Se tiró por una escala Y se mató Un peo se tiró Se mató No mentiras Ese no era el chiste No, no, el chiste es que Llegó el man y le dijo a la mamá Mamá ¿Qué mamá? Mamá, ¿me puedo echar un pedo como el de ayer? Digo, no, mío, espere que se le sequen los puntos Ahora sí, cuál es el suyo, mira Ah, sí Que llegaba un man a confesarse Don el padre Padre El otro día estuve en Francia En Francia, padre En Francia Y cometió un pecado Dice el padre Capital Y es que París No, mira Deje consumir eso En serio O sea, que está consumiendo Antes del programa Es que me tomé un jugo Que era para la gripa Esos tenían puras ramas verdes Ahí No sé qué le echaron Pero no lo tomó Lo fumó Caritas tristes para mira En Twitter, sí señor Numerar Amante del cartel Hay mucha carita triste, mira Hay mucha Yo estoy boleándole retuidad Pero ya la voy a contentar Tranquilos Ya, ahora eso esperamos Porque Andrés va bien Mira así, flojito Sí, ya, ya voy Arroba Orjucampo en Instagram Aparece Andrés ¿Quieren el Instagram de la hermana? De Natalia ¿Tienes Instagram? Pero para dar el de ella Primero no hay que darle el mío Ustedes verán Ustedes verán Yo tengo el de ella Ustedes verán Ahorita definimos eso Al cierre de los huesitos ¿Qué pasará con el Instagram de Natalia? Mira, dejará de darlo Ya lo sabremos Bueno, huesito Andrés Oiga, por lo que ha quedado Que iba Un camionero Se llamaba Homero Y estaba escuchando El cartel paranormal Ay, el camionero Homero Qué bueno Muy bien Yo iba escuchando Cuando en el cartel Dieron una última información Dijo En estos momentos Por la vía Ibagué Cali Acá aterrizar un OVNI No, un OVNI ¿En serio? Pues madre Y hay un extraterrestre Es chiquito Y ojos saltones Y el man iba Ibagué Cali Ibagué Cali Cuando ve al lado De la carretera Una cosa Chiquita No Y parqueó de una Y llegó y se fue acercando Y tenía los ojos Saltones Sí Y le dijo Hola Yo soy Homero El camionero Y le contestó La cosa chiquita Le dijo Hola Yo soy Armando Y estoy cagando Uy ese extraterrestre Me acordó de uno A ver Habían dos extraterrestres Dos extraterrestres Sí En una ciudad En Buga Estaban los extraterrestres Ahí en Buga Claro Y Estaban en un jardín De una casa Ajá Claro Y ven Una nave espacial Sí Una nave espacial Los extraterrestres Vieron una nave espacial Sí Estaban en el jardín Entonces uno le dice al otro Se quedaron viéndola a nave Y uno le dice al otro Van a Venus Y el otro le responde Pues Escondámonos Gracias mucho querido Pues Venus de ver Mira la hermana Mira la hermana No es que No te ha entendido No te ríes Estoy solo de ríes Con los chistes del hermano Sí Por eso la trajo Muy tramposo Voy a traer a mi hermanita Para el próximo jueves No yo a mi mamá Ah no no puede Bueno no Dos extraterrestres Hablando Ese Uy que sea más malo que el mío Ayúdeme No ese es muy bueno Carita feliz del chiste No te hagas el retretro No que No 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 Hagale Hagale Ah bueno Dos extraterrestres Hablando Entonces empieza Y los dos es que hable bien Pendejo No 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 Esto se amerita esto Yo no alcancé a trompeta Yo no alcancé a trompeta Si es trompeta Risa o silencio Trompeta Risa o Natalia Son tres calificaciones Usted alcanzó a trompeta Muy bien Seguimos André Huesito Oiga Eso es igual Hay dos pollitos Si no le hice Al otro Pío 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 Y el otro Pío que yo pago todo Tranquilo Pío que yo pago todo Ese me acordó De los dos marranos Marranos Claro Iban pasando Puse por lo que decía Hoy día el cerdo Y se abrazaron Ese me acordó De las dos vacas ¿Sí? ¿Qué pasó? Estaban hablando también Ustedes saben Muuu Muuu Lo otro es que Hay hable bien Pendeja Lo acabo de echar No Con extraterrestres No Con vacas No 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 Mira No ¿Cuánto queda Para el cartel paranormal? Uy no Uy no Yo entonces tenía Dos perros Dos perros Ah ustedes Dos perros Uno llega Y el otro Pues hable bien Pendejo Muy muy bueno Pero digo No Es con perros Es muy bueno No Claro Que el de los perros Es buenísimo Trampa Cambio con vacas Y extraterrestres No sale igual de bueno No Que trampa Buenísimo Que llegue la mamá Y le pregunta al hijo Estás fumando hijo Estás fumando Es que no mamá No estoy fumándose ¿Cómo que no? Vea ese homo Es que está bien mamá Tengo que confesarlo Habemos papa Eso es muy bueno Muy bueno Es que tripa se ríe Miren en radiocam Tripa se ríe De mis chistes Y le pega a la mesa Y le dice Oye un papero Montó una peluquería En el Vaticano Mira ¿Un qué? Un papero Montó una peluquería En el Vaticano Sí Porque se va a dedicar A pelar papás Uy mira Y hubo risas Hubo risas Entra la risa Qué nivel tan malo Usted sabe que También venden un champú Que es para lo mismo Papelo Lo que usted dijo Papelo Usted no es papero Papero Bueno el champú Es papel Es parecido Entonces se vale Todo se vale En esa vida Tripa Bueno tengo otro Exactamente Qué pena Con Natalia Es comunicadora Así no somos los comunicadores Natalia Pero hay que entender algo Hay que tener en cuenta algo Yo dije que el mejor Lo iba a dar para el final Entonces por eso Estos tienen que ser malos Yo no puedo contar Uno muy bueno Imagina donde cuente uno Y ella empieza A reírse mucho ¿Qué? No Sí El nivel es al final Ah Total Pero André El que tiene nivel A lo largo del programa Que es el invitado Desde UGA En un colegio Pero de caníbales Ah de caníbales De caníbales Salieron los niños Salió la A Salió la A Y la mamá dijo Ay tan lindos Para provoca comérselos Uy caníbales Hay dos caníbales Mira Sí Y pasó una Pasó una mujer allá Sin un brazo Y sin una pierna Sí Y un caníbales Le dijo al otro Esa mujer que irá allá Yo me la estoy comiendo Natalia se rió Sí señor Se rió Natalia ese chiste Es muy viejo No Su hermano No lo ha contado No apúntelo ahí Andrés Ya Le cuento Le cuento Ese me acordó Él también en la selva Sí Y iba el papá indio Con el niño indio Ajá Vamos a cazar Listo entonces Listo papá Vamos a cazar Y se fueron a la selva Se metieron en la selva Sí Entonces cuando Yo papá indio Ver mico en árbol Niño pasar flecha Y le pasó un Nokia 1100 Ah bueno Tengo uno de caníbales Hágale Este es muy bueno Pero no es el mejor Es malito más bien Que llegan y tocan la puerta En la casa de caníbales Ustedes tocan Y abre el niño Sí Voy desde la orden Dice niño Hágame un favor Niño caníbal Hágame un favor Está su mamá Ve un momentico Y cerró la puerta Cuando vuelve Es que no No está Ya la probé Le falta un poquito Pues la estaba cocinando Entonces todavía no estaba lavado Andrés sigamos con los huesitos Por favor Ella se rió No está riendo Había el anterior No ha parado de reírse Había una familia pobre 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 ¿Qué tan pobre? Decianos pobres Decianos pobres Sí Entonces la mamá pues le dijo Pues niño Mijo Vaya me va a vender este pato Y pues ahí miramos como Y dijo Bueno mamá ¿Un pato? Un pato Un pato Entonces iba ahí Y la puerta de la vecina Estaba abierta Y entró Y en ese momento Estaban Dándole Ay no Y lo peor es que no era el esposo No Y en la esquina Oiga señores Que ya viene ese esposo Ay como así No nos conocen en el armario Y se escondió en el armario Y el niño comenzó a mirar Al manejo Señor 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 le vendo el pato No cállese O grito ¿Cuánto lo vende? 50 mil Bueno pase a ver Tome Y se lo dio ¿Cuándo? Señor le compro el pato Pero me lo acabo de vender O grito ¿Cuánto? Le doy 20 mil Pero es 50 mil No O grito Y así Mejor dice El chino salió con el pato Y 300 mil pesos Claro Y se fue donde la mamá Mami Mami Mire tengo el pato Y 300 mil pesos ¿Y usted qué hizo? Y le comentó Señor No Usted es un pecador Me hace el favor Y se va para donde el padre Dice todos esos pecados Que hizo Y el niño se fue pues triste Y va donde el padre Dijo el padre Eh Y Sí Confiésame tus pecados No Padre Lo que pasa es que Yo tenía un pato Ah Otra vez este chino marica Con ese pato No jodas Aprende a echar huesos Mira Vale Le enseño ¿Para qué sirve El orinal de un baño? De un Es que el orinal de un baño El orinal de una cosa de esas De masajes Y centro estética Y todo eso El de un spa ¿El orinal de un spa? Sí ¿Para qué sirve? Pues para orinar Sí Ya lo dijo muy bien ¿Es en serio? Es que Es que el chiste es Spa Mir Spa Orinar Spa Por eso el orinal del spa Sirve Spa Mir Tengo otro mejor Pero es spa Al final Es que ¿Para qué contar los buenos todavía? Como por ejemplo El de El de Ay hijo ¿Cómo te fue en clase? Muy bien mami Qué bueno ¿Qué vieron hoy? El aparato reproductor masculino Ah Qué bueno Y qué más vieron Al policía Llevándose el profesor Si entiendes Al profesor Le mostró el aparato Lo llevó Adelante Andrés Con machistas Dices que Oiga Por lo que hago Gracias Mira Mamá 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 En el colegio Me están diciendo Fantasma Mamá En el colegio Me están diciendo Fantasma Ay mi hijo Volve a escuchar La voz del niño No, no No entendí Pues mira Muy fácil Pero mamá En el colegio Me están diciendo Fantasma Ajá ¿Y qué dijo la mamá? Mi hijo Volvió a escuchar La voz del niño Ah volví a escuchar Ah ya Yo no había entendido Mira hay que explicárselos Toca Toca Eh Merceditas 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 Era pues La señora De servicio De la casa Y encontró Un preservativo En la casa Ay señora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto señora? Ay por Dios Mercedita Luego en su pueblo No hacen el amor Ay sí Pero no está Despellejarse Señor ¿Tiene wifi? Claro que sí Ay ¿Cuál es la clave? ¿Tener plata Para pagarlo? Todo muy malo Todo muy bueno El chat se rió Twitter se ríe Muy bueno Muy bueno Es que el Twitter se ríe Es que buena señor ¿Cuánto vale esa estufa? Es que vale 8 millones Uy eso es una estafa No es una estufa Eso lo va a arreglar un poco Este es menos malo A ver Llega un señor a una tienda Deportiva y dice Señor ¿Tiene cordones paraguayos? Sí Y le dice No 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 Paraguayos no Solo nacionales Pues por lo de paraguayos Es que mira No los entiende Hay que explicar Eso lo mandó Juan Camilo en Twitter Suegro Vengo De Paraguay Para irme a motelar Con su hija Es que ¿Para qué en Paraguay? No Era para comérmela No Es que como Pero sí Es que no podíamos decir eso Ah sí Porque era caníbal Arriclímulo Ok Era caníbal Era caníbal Mamá mamá ¿Los vagos van al infierno? ¿O vienen por nosotros? Bueno Estuvo bueno ¿Se lo mandó Fabián Ricardo? Llegaba Moreno Al consul De Estados Unidos Ajá Llega el consul Y dice El señor A ir a los Estados Unidos Yo ir a los Estados Unidos Ya que ir a los Estados Unidos Yo ir a los Estados Unidos A pasear Y con quien ir a los Estados Unidos Yo ir con mi familia Y al señor Sabe hablando inglés ¿Y le van a estar hablando en inglés? Le preguntan a alguien Le preguntan Es que Oye ¿Cómo vas con tu adicción a los dulces? Es que Ah no Ya Ya Ni pienso en ellos Nutella Es que Natalia Que eso es O sea Si entiende Estaba pensando mucho En los dulces Porque Bueno Andrés Desde Uga Siga echando este huesito Eso fue una psicofonía Del más allá Que se metió Un chiste cubierto Un chiste cubierto Está el cuchillo y el tenedor Y están ahí Pues morboseando Hay una cuchara Al otro lado Y comienza Ey 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 cuchara Cuchara Mamacita Cuchara Cuchara No no Parece que no es cuchara No por lo de escuchar Escuchar Mira No muy mal Dos cucharas Estaban hablando por teléfono Llegó el cuchillo Y cortó la llamada En serio mira No 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 Eso me lo pasó a Andrés Mi joven Oiga Acá tengo mi cuadernito Me lo pasó Mira cuente eso Natalia ¿Cuál ha sido el mejor Hasta el momento Echando huesitos? La verdad Me miro a mí Me miro a mí Tripas Eso significa que Tú no Uy 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 Está bien Está bien No es que el mejor Es para el final Para que me voy a poner Ah bueno Entonces por ahora ¿Cuál ha sido el peor? Eso Me miro Ah no me miro Maldita Se me miro a mí No tranquila Natalia Con sinceridad Eh Los tuyos No no Pero ¿Cuál de todos? No todos Y el mejor El hermano Sí No Si ve Pues ahora Está arreglada El hermano Está arreglada Eh Hay un santandereano El rolo Y de Y de Nariño Nariño Los cachos Con un abogado Y yo le pregunté Y usted ¿Cómo sabe? Pues cada vez que yo miro debajo de la cama Pues está en maletín Eso sí es un abogado Y pues llega el rolo O sea marica O sea A mí Me lo está poniendo Con un carpintero Y yo le dije Y yo le dije ¿Cómo sabe que es un carpintero? No pues weón Siempre miro la brucha debajo de la cama O sea es un caballo Oiga no pero es que a mí Si me la está poniendo Es con un caballo La ecuema chica Caballo Yo le dije Mucha boleta con ahí con un caballo Si porque cada vez que miro debajo de la cama Encuentro el jinete Mira no lo entendió Si Explíquelo mira Que se encuentra ahí A un jinete Que estaba buscando su caballo Que como no lo va a entender A ver mira Eches uno de los pastosos Compadre Compra un perro Compra un perro Compra un perro compadre Pero es muy feo compadre Compadre Uy chica porque Uy muy feo ese perro Con decirle que no necesita ladrar Compadre mire lo que me pasó La otra vez hablando de perros Salimos de la discoteca Y me llevó a rumbear ese productor del cartel Diego es que es un borrachazo Uy Diego es un corrompido Chica pero borracho Nos llevó allá donde las amigas Y salimos así jetiados Y ese man me dijo a mi Tengo ganas de De comerme un perro Y pues yo le dije Pues yo no me como el perro Yo se lo tengo de las orejas Yo también estaba allá donde las chicas Uy pucha yo no lo vi No eso fue al otro día que yo fui Y entonces me fui a negociar con esas chicas Y le pregunté Oiga señorita ¿Cuánto es que vale el rato? Me dijo Pues el rato le cuesta cincuenta mil pesos Y si yo le doy dos mil pesos La metí a dos mil pesos La saca Y pues Pues de una Está borracho Y que me lo meta cien veces Y me lo saqué cien veces Me hago el negocio Y nos subimos para el cuarto Y me embole Y ella se embolo Y yo Y me quedé ahí Y ella me dijo Ay es que no lo piensas acá No es que nomás tengo dos mil pesos Huesitos A ver mira Pastocho compadre Si Compadre 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 Ayer mi esposa Me salió con el disfraz compadre Me dijo ¿Cómo me queda el disfraz? Yo le dije Te ves muy bonita de vaca Y me dijo De dálmate idiota Toco ponerle risas de lo malo Adelante Andrés No pues El otro día me regalaron Una mesita de noche Y ya no sé Donde colocarla De día Compadre Uy me pasó Algo parecido Compadre ¿Qué pasó compadre? No pues fui Donde un señor Donde un carpintero ¿Y qué le gustó? Le gustó hacer mesitas de noche Y me dijo No solo trabajamos en el día Allá en mi casa No tomamos frutinho Compadre ¿Qué toman ustedes? No, no tomamos frutinho Porque nos queda muy difícil Meter dos litros de agua En ese sobrecito Compadre Muy bueno Compadre Yo en cambio guardo Una jarra vacía en la nevera Una jarra vacía Sí, para los que no van a tomar nada Compadre Yo me coloco una máscara De Halloween Y ando con un tractor ¿Para qué compadre? Para siembrar el terror Compadre Compadre Le coloqué una pera Encima del televisor Uy compadre ¿Y eso para qué? Para tener pera Bólica Compadre Mira, ¿ya aprendió a echar huesos? Sí, señor Compadre Compadre, vamos a ver ¿Qué aprendió? Compadre Metí dos vasos Sin nada en la nevera Compadre Compadre No me digas Que no me digas No, no es para la gente Que no quiera tomar nada Ah, bueno, compadre Ah, bueno Entonces, ¿son para qué? Espere, pienso Porque era para eso Pero ya se lo sabía En cambio nosotros No tomamos leche fría En mi casa Ah, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no nos cae la vaca En la nevera, compadre Esa pastusa es muy charro Sigue hablando pastuso ¿Por qué? Ah, no ¿Qué dice Carlitos? Mira Hablando de leche Una amiga que fue a la tienda Por una leche deslactosada Sí ¿Y se la va a meter entera? Voy a contar el mío Con la leche deslactosada A ver, a ver Que un día fue un man Buena cena de leche Deslactosada Sí No, ¿cómo era? Entera No, no me acuerdo Espero que lo voy a pensar ¿Cómo era? No, espérate ¿Cómo era? La leche deslactosada Y la... No, era con panela Despanelosa ¿Cómo era? ¿No te acordás? Que fue muy bueno Y fue inventado ¿No te lo sabías, Andrés? No, iba a contar otro La jovencita estaba asustada Porque se iba a casar Pero tenía que ser virgen Y pues ya no era Entonces le decía Ay, mamá Mamá ¿Yo qué hago? Mi esposo si se entera Que yo no soy virgen No sé divorciar de una Metase este resorte ¿En serio mamá? Si, métaselo todo Y se lo metió Y una vez cuando estaba En el lunes de miel Y hágale Cuando sonó ¡Prim! Llegó el man ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Llega la mujer No, tranquilo Que esa es la paloma De la virginia Pues agarra a esa hijo de madre Que me llevo los testículos Primera escena, mira Primera escena Un hombre subiendo unas escaleras Un hombre subiendo escaleras Listo Sí Segunda escena Segunda escena El hombre subiendo escaleras Y hay un escalón allá El último escalón Ok Y tercera escena Tercera escena Un hombre subiendo escaleras Y en el último escalón Se tropieza Sí Se cierra el telón ¿Cómo se llama la obra? No sé La subida de escaleras ¿Cómo se llama? Sin ver este escalón Gracias Diego por el apoyo No, muy malo También aparece un general electrocutado ¿Cómo se llama la obra? No, no sé ¿Cómo se llama? El general electric El general electric Es Nicolás Uribe Yo lo estoy retuiteando No, muy malo Bueno Andrés Salve este programa por favor Oiga Vos le quedaba Que llega el mano del doctor Llega Doctor ¿Qué más? ¿Cómo es? El doctor lo mira ¿Qué le pasó? No doctor Lo que pasa es que cuando estoy parado Hablo así Pero cuando me siento Pues este Es una voz gruesa ¿Qué pasa doctor? Bájese los pantalones Hájame el favor Párese Sí doctor Ah sí claro Lo que pasa es que tiene el pene muy largo Y pues al pararse le jala las cuerdas vocales Y le agudiza la voz Toca Es en puta Ah no doctor No, no, nada Yo me voy entonces Y el man se fue para una playa nudista Y ya Está la playa nudista O las vienen Con su miembro va O las vienen Cuando una piraña Comenzó ¡Quieta piraña! ¡Quieta piraña! ¡Quieta piraña! ¡Quieta piraña! Mira Mira, ¿no lo entendió? No lo entendí Y es en serio ¿Por qué? ¿A qué fue el La piraña Se le comió Entonces ya se le puso la voz gruesa Ah, se lo comió ¡Ah! Muy bueno Muy bueno Lo voy a apuntar para la otra semana Muy bueno Piraña Se come ¿Cómo se escribe? Ah, sí ¿Cómo va a escribir así? Después me olvidé el chiste Muy bueno Andrés Muchas gracias Carlitos Ahí apúntelo Sí, muy bueno Inteligente Llega Está el padre Y dice Bueno hijos míos Cuando un señor Los huevos, los huevos, los huevos, los huevos Y llega el padre y dice ¡Ay muy favor! ¡Sáqueme en ese señor de los huevos! ¡Ay no! ¡Mejor sáqueme en las orejas! Y si me acordó un huesito A ver Está el padre de un pueblo Y dijo Bueno No pudo dar misa de doce ¿Por qué? Entonces abrió la misa de tres Bueno, la misa de tres Dijo Queridos hermanos Me han dicho que no ha venido nadie a misa de doce Porque todo el mundo está viendo Che Espirito Levanten la mano los que están viendo Che Espirito Y toda la misa ¡Ya, ya! Lo sospeché desde un principio Ay señor, usted por qué le dicen campana Mira, lo entendés ahorita No, muy bueno Ay señor, usted por qué le dicen campana Ay, tú estás tontín Que nos trabamos O sea, ¿sabes quién es nos trabamos? Sí, sí, claro Listo Le dice la mamá Nos trabamos Nos trabamos Hágame el favor Y mañana Ay sí mamá, ya sé No, sí, bueno Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Cuántate lo ha echado Lo he echado hace ocho días, mira Pero es que nos trabamos Y él hizo muchas profesiones O sea, hay que hacer muchos chistes con él No me diga nada más Es que, parce Me compré un carro que se maneja solo Solo O sea Ni siquiera yo lo toqué manejar a control remoto No Él se maneja solo Es que uy, qué nota Ay, muéselo, ¿dónde está? Es que no, no sé Porque se maneja solo Ya volvemos Como a Huesitos de Marra No, no, no Qué pena con el invitado, Andrés Ya venimos Una canción Y ya venimos para los Huesitos Mira Muy, qué nivel tan Perverso Esos días que le dije a Tripas Tripas me van a prestar plata Es que no, nada Soy más pelado que Rodilla de Actriz Porno También los doy con actor porno Lo que pasa es que es otro tipo de porno O con sus rodillas Los recolectores de basura Hacen parte del cartel de la mega Ya siguen los Huesitos Por ahora mi más reciente canción Se llama Real Aquí está 4am as we ride along the street Cause you and I belong to something real Oh Cause you and I belong to something real Cause I was alone You were alone Don't care if we both are on our own Cause you and I belong to something real Don't care if we both are on our own Cause you and I belong to something real Cause you and I belong to something real Cause you and I belong to something real Got the wind on our backs and we can feel That our time is coming That our time is coming That our time is coming Not afraid if I'm walking by your side We just don't care if we both are on our own We ride or die until the sunrise turns around We fly soaring through the sky Cause you and I belong to something real Cause you and I belong to something real Cause you and I belong to something real Cause I was alone You were alone Don't care if we both are on our own Oh Cause you and I belong to something real ¡Gracias! Pues ahí está Real, después de las 10 de la noche Traeremos el cartel paranormal Con Edwin Roles invitado hablando de los Grimorios Malditos También traeremos las historias Paranormales Bueno, estamos con Huesitos de Marrano Invitado desde Buga o un amigo oyente del cartel de la Mega Que le gusta echar huesitos Le gusta divertirse y ha venido A la cabina del cartel de la Mega A pasar un buen rato, les hablo de Así aparece en Instagram Andrés Orjuela, que nos está echando huesitos Mira No, no, nada Pero aquí estamos con los huesitos de Marrano Bueno Andrés, ¿vamos a echar más huesitos o qué? Bueno, voy a lequeado Que hay un concurso de la persona Que era más vieja Y primero entra uno con un bastón Ah, el más viejo Uy señor, ¿usted cómo hace para estar así? Yo por la mañana Puro jugo de naranja Por la tarde me he hecho una bandejita Y por la noche Sopa de mondongo Uy señor, ¿y cuántos años tiene? ¡85! Bravo, bravo Entró el segundo pues con un caminador Uy señor, ¿usted cómo hace para estar así? Yo por la mañana Por la mañana Puro jugo de borojo Por la tarde Sopa de mondongo Y bandeja paesa Y por la noche Y por la noche Jugo de borojo Van deja paesa Y un tazo pa' de mote ¿Y cuántos años tiene? ¡98! ¡Uy! Y el otro El tercero Entró con una silla de ruedas Una bala de oxígeno No pues Parecían a Lord Vader De una de están Sí Y señor, ¿usted cómo hace para estar así? Yo por la mañana Puro sexo, marihuana y alcohol Por la tarde Sexo, marihuana y alcohol Y por la noche Sexo, marihuana y alcohol ¿Y cuántos años tiene? ¡25! Es Carlos, mira Bueno, vellón No, no, nada Ah, ok Ojalá, ojalá Ojalá Estaban dos chulos Dos chulos O gallinazos ¿Cómo le dicen en tu tierrita Los chulos o gallinazos? Chulos Chulos O el primo Pobre del cóndor Estaban dos chulos El primo Pobre del cóndor Este chulo sabe que nace todo bonito, ¿no? ¿Se ha visto un chulo recién nacido? Ven, voy a buscar Busqué chulo recién nacido ¿Cómo es un chulo recién nacido? Mira Así chiquito Y blanquito Y parece un algodón Chulo Recién nacido Son blanquitos Después que volven negros Ay, sí Ay, sí Parece un pollito Sí Parece un pollito blanco Estaban volviendo negritos Ay, pobrecitos Se queman ¿Dónde iban? Ah, dos chulos Dos chulos Estaban dos chulos ahí comiendo Cuando ha llegado uno Es que Empezó a vomitar Pero a vomitar así Cual tripas borracho Un fin de semana en Cartagena Que se fue a hacer investigaciones Del viernes Y volvió el lunes O sea, borracho Uy, estás viendo el futuro Así llevado Y el gallinazo El chulo Y el otro ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Uy, no, qué porquería Esa comida Todavía estaba buena Se entiende Porque los gallinazos Comían es comida mala Entonces Al productor Le gustó Bueno, y lo chulo ¿Y qué? Es que está descontrolado Ay, Mariano Me paraste bolas Y no sé No sabe el chiste Que se perdió No, me imagino La locura Habían dos moscas Dos moscas Mínimo terminación No, es que la comida Todavía estaba buena Chiste más malo A ver Habían dos moscas Dos moscas Estaban comiendo excremento Cuando Uy, que sea Me salió un pelo Mesero, mesero Me salió una Me salió una mosca En el arroz Señor, no se preocupe Que ahorita Ojo de la carne Salió una araña En el arroz Mesero, mesero ¿Tiene pato salvaje? No, pero si quiere Le emberracamos la gallina Que la mosquita Le dice al mosco Estaban en la intimidad La mosquita del mosquito Cuando Tú eres mayor de la, ¿cierto? Bueno La mosquita Y el mosquito Estaban teniendo ahí Relaciones sexuales Cuando le dice a la mosquita Ay, no, no, no Ponte el condón Por si los humanos Así como uno dice Por si las moscas Ellos dicen Por si los humanos Ay, no lo entendieron Pero es muy fácil ¿Ya acabó con todo? Es por si las moscas Ah, bueno Ellos no van a decir Por si las moscas Es como van a decir Por si los humanos Entonces ellos pues Sí entienden A ver, Carlitos ¿Cómo mata Un elefante Cuando mata moscas? ¿Cómo mata un elefante Cuando mata moscas? ¿Sí? No, no, no Sí Miren, está el elefante ahí Está pues está Sí, normal Sí Usted le toca la espalda Y el elefante va a voltear Pero usted está escondido Sí Otra vez le vuelve a tocar la espalda Y el elefante vuelve a venir Y usted está escondido Ajá En la tercera ya el elefante Esa mosca Y usted cuando matamos Casi lo mata Muy bueno En serio Es que me está pegando eso Daniel ¿Qué hago? No, no, venga Andrés Venga, no se le pegue lo de Miran No, me lo acabé de escribir Él fue en cuenta chiste No, no, no No se le pegue esa pendejada Pero es que me dijo Quiero un dinero Porque va a contar el bueno él Entonces para que me bajé Ah, bueno Está bajando el dinero Porque ya viene el hueso Sí, ya Ah, mira usando maña Hiciéndole a Andrés Eche chistes malos Para que él ahorita Uff Perro, mira Dos teléfonos hablando Dale, Andrés Está bien Ya le entendí Por qué se echó un hueso malo El teléfono y la teléfona Pero terminaron O sea, habían terminado la relación Y la teléfona llorando Y No Y se fue Y se iba yendo Y el teléfono No No te vayas Es que tú me marcaste Sí, 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 entiendo Se le marcó ¿Por qué? Porque, pues Hay gente que lo marca uno Y pues al teléfono Marcó La teléfona Tranquilos amigos Y entonces que estamos En la recta final Entonces son los huesitos malos Para ahorita cerrar Con dos huesos muy buenos Andrés va a echar el mejor de él Y mira el mejor de él ¿Y usted no? No, no Yo no entro ahí Ah, tri No, no, no Porque ustedes van a echar Un nivel muy alto Y yo no soy tan bueno Entonces ahí no entro yo Si, era el que le tengo Sí, muy bueno Mejor hecho Mejor hecho va a valer la pena Me va a aumentar el sueldo Me va a llevar para Rusia Uy, eso está bueno Carcajadas ahí Con el de Me voy a aumentar el sueldo Sí, yo sé Pero bueno Está bien Adelante Andrés Oiga, había un concurso Del miembro reproductor Del hombre más largo Estaba el santandereano Estaba el pastuso Y estaba el costeño Ese pastuso es bueno Estaba el pastuso Pero dejan de Ustedes llegaron Señores, señores ¿Cuánto le mide al santandereano? 70 centímetros Y había un niño Mi papá no tiene más grande Ay, carayese Quita acá, chino Sí, señores Viene por la parte de paso 11, 14, 21 El pastuso no le ganas a nadie Carajo ¿Cuánto le mide al pastuso? 90 centímetros, señores Espera ahí Mi papá no tiene más grande Ay, hermano Ya, por favor El costeño Sí, señores Parte Sí ¿Cuánto le mide al costeño? 1, 30, señores Mi papá no tiene más grande Bueno, ¿dónde está su papá, hermano? Mi papá está en la finca Camine Se fueron todos los medios Para la finca Y había un man Bajando mangos Con el miembro ¡Pah! ¡Pah! Uy, no jodas ¿Ese es su papá? No, no, no Ese es mi tío Mi papá está bajando cocos Ya empezaron los buenos Ya empezaron los buenos Mira, ¿está listo Para su mejor huesito Para cerrar la noche? Siempre le hice como un boesca Filas que ya vienen los mejores Así que uno dice Uy, qué Y el mejor de Andrés Desde Buga Oiga, Andrés ¿Lo están oyendo en Buga? ¿O alguien que quiera saludar? Sí, me está oyendo Toda la gente Pues mi novia Me está oyendo Gloria Isabel Le está oyendo Gimena Núñez Karen Iván Tinoco Bambán También me está oyendo Mi papá Que está en Zarzal Mi mamá Que está en Chía Unos amigos Acán Chía Arley Valdomero Albert Albert No sé quién se me olvida Por ahí Mi hermano Mi hermana Mi hermana Pues está al lado Y mi hermano Que está en Canadá En Canadá Tranquilo Los que están preguntando Por los huesitos verdes De Andrés No se pueden Porque esto es radio Así que se me ha hecho un huesito Que no son los mejores Pero no lo puede No lo puede Censuro y censura Bueno muy bien Bueno Andrés Oiga antes Ay mi hija Camila Valentina Cuánto tiene la niña Tiene ya 15 añitos Ah la mujer La mujer Que adoro a esta niña Y pues a mi hijo Daniel Pero no creo que me esté escuchando Porque es menor Oiga Andrés Pues gracias por haber venido al cartel Desde UGA Que le vaya muy bien en su trabajo Ya un año viviendo allá Un año ya voy Chévere Chévere acá Mejor vivir así como en ciudad pequeña O prefiere ciudad grande No Pues a mi me gusta Bogotá Pero en fotos Porque esos trancones No me los aguanto Ya se acostumbró a UGA Ya a UGA Claro uno se facilita todo Se está cerca todo Todo está al ladito Todo al ladito Y en cuestión de seguridad ¿Y todo bien? Si allá está por el momento Pues bien Y más que todo Que es una ciudad turística Entonces hay mucha seguridad allá Semana Santa es repleto ¿no? Uf No y los fines de semana Y los Ah si también Si claro Y los días de sanación Que son los 14 De cada mes Y Semana Santa eso Y Popayán Eso es mejor dicho Un taco de gente Bueno chévere Andrés Desde UGA Su Instagram es Orju Campo Para que lo sigan Ya va a cerrar Con el mejor huesito Que trae esta noche Mira ya pensó bien Su huesito No No necesito pensarlo O sea eso es una locura O sea va después Después de Andrés Como quiera Bueno a Natalia la hermana Gracias por acompañar al hermano Y nos va a contar un huesito Pero no quiso No a Natalia Bueno está bien Mira yo que soy buena gente Conociente Vamos a poner una cosa Si cuenta un huesito No da el Instagram Y si no lo cuenta Da el Instagram ¿Qué prefiere? ¿Huesito o va a dar el Instagram? No Ah yo que soy con los dientes Del Instagram fácil Sí preferible Bueno listo Yo voy a escogió ¿Cómo es el Instagram Natalia? Aparte No te voy a quitar El puesto de huesos Entonces prefiere Uy mira ¿Cómo es el Instagram De la hermana De nuestro amigo Andrés Orjuela? Mi Instagram es Nat Orjuela Nat Orjuela Pero con TH O sea Nat De Natalia Orjuela Nat Orjuela Nat O sea N-A-T-H Orjuela Ahí viene que Diego El productor ya la está siguiendo Ah Pero que si Pervertido De generado Que si Reproductor Esa pantalla No tiene vidrio de protección Sino plástico Bueno Y por donde se pone el cargado Tiene pañuelitos Es un dispensador De pañuelitos De pañuelitos Y todas las teclas Están listas Y dispuestas Para la mano izquierda Oiga Andrés Pues que bacano Que ha venido el cartel Que nos escuche Que si cree que los dios Son los huesitos Le apueste a eso Muy bacano Hacer reír a la gente Y muchas gracias Por haber venido Este latino Son muy buenos Muchas gracias Y pues ojalá Otra vez me lo van a invitar acá Y pues Me faltan tres saluditos Que nos michan Reyman Osquitar ¿Se acordó de más hijos? No Y ya Y ya No muchas gracias De verdad Y pues es como Un paso De abrir puertas Muchas gracias A ustedes Que dieron la oportunidad Los que lo quieran seguir Entonces Orju Campo Es en Instagram Orju Campo Listo Muy bien El productor ya siguió a Natalia Mira ya siguió a Andrés Entonces No hombre no Andrés Su huesito Para cerrar Que usted diga Uy este es el mejor Y ya viene el de Carlos Mira No espero No se imagina No no Yo lo por eso Lo dejé para el final O sea Andrés el telonero De Carlos Mira Es más No es desconfianza Pero tengo Si ese no le gusta Tengo otro que también Ah está Ah dos Doblete Ah no Esta noche Mejor única Mejor dicho Bueno Andrés Su huesito va a cerrar esta noche Bueno ponganle cuidado Que un abuelito Llegó y me dijo Oiga mijo me consigue una peladita de 35 años Que hago Yo le dije No pues Estas tres pasticas Pues para que Si las pasticas azules Si si Y el viejo se metió siete pastas Uy Y le dio pues un paro cardíaco Y pues cuando estaba en la morgue Lo estaban abriendo Le estaban haciendo la Se me olvidó la La necropsia No la paja Que se le va a jalar A la necropsia A la necropsia A la necropsia Y es que ayudándole De toda buena gente Acá A ver colaboremosle A ver mira Cierre Atención Colombia Viene el huesito Esperado por todo el país Para el cierre de esta noche Huesitos de Marrano Bueno Ojo que hay un dicho que dice Que es mejor no esperar Nada de nadie Entonces tampoco esperen mucho Esperamos dos horas Para este hueso Digo que lo mejor Al final Bueno Natalia Te vas a reír Con este hueso Andrés va a apuntar Ese hueso Y con ese hueso Va a abrir su show Diego Bueno Diego siempre ríe Tripa se va a reír Y me va a decir Mira muy bien Me va a aplaudir Y va a decir mira de su Instagram Con ese hueso Adelante con el huesito Si señor Listo entonces Dice así Un pastuso Un pastuso A un pastuso ¿Quiere que le ponga Puso su música? No 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 Porque ese es No Ah no necesita producción Sin producción Sin producción Perfecto Así soy Los mejores somos así Sin producción Bueno Mientras mira lista Su huesito En arroba Libro del cartel Se acaba de subir Una pregunta Para el día de hoy ¿Qué hay en el área 51? Arroba Libro del cartel Ya está la pregunta Ahí pública Para que de sus comentarios Estara leyendo sus respuestas Esta noche ¿Qué cree usted que hay En el área 51? Muy bueno Ahora si Su huesito Si señor Lo dije a listarlo Y todo menos Si gracias Recuerda que si Si a usted no le gusta Tengo otro También muy bueno Un pastuso Tripas Bueno Tripas Natalia Diego Llentes Andrés Todos A un pastuso Tripas Le dieron casa Por cárcel Lo estoy oyendo Un pastuso Es que no le quiero ver la cara Porque menos me río A un pastuso Le dieron casa Por cárcel Y dañó la sala Haciendo un túnel Se rió Porque se quería volar De la cárcel Entonces hizo un túnel Y dañó la sala Haciendo un túnel Ay que menos Tengo otro Por si ese no Me ponen otras Por favor La vacación De Palot Pilaspas Que eso sí le tiene Que gustar Porque no tengo más O sea El del pastuso Era el abrir de este Que es mejor Si Ah bueno ¿Cuál es? Exacto O sea El del pastuso Era el preámbulo A este que es el mejor En un restaurante Un restaurante ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Game el favor! ¡Mesero! Hay un mosca en mi sopa ¡Game el favor! No señor No se dice un mosca Se dice una mosca Es que uy Qué ojo el que tiene Porque vio que no era Uno Una mosca Bueno El cartel paranormal Viene en ocho minutos Qué pena por el programa de hoy Gracias Andrés Que fue la parte Que se rescata Mira No Mi Instagram Gracias Pues para todos Para que me sigan Métanse a Instagram Y busquenme No me cuentes Arroba Mira Café Cafecito Las tinteras Hacen parte Del cartel De la mega Su papá ya le preguntó Que quiere estudiar Estudie lo que quiera Nosotros le prestamos Con el crédito educativo De DaVivienda Usted puede financiar Hasta el 100% Del valor de la matrícula Y empezar a pagarlo Dos o cuatro meses Después del desembolso Mayor información DaVivienda.com DaVivienda Sujeto a políticas de crédito Durante el periodo de gracia Solo cancela los intereses corrientes Y seguros del crédito Vigilado Superintendencia Financiera La diversión regresa En minutos Estás oyendo El cartel De la mega Vigilado Aunque te empape el aguacero Y nunca llegues de primero Dale a tu día una oportunidad Suspríe Hoy puede ser un día estupendo Cámbiale finales de cuento Hoy todo puede ser mejor Ve la vida con optimismo RCN Los vivimos contigo La mega Te pega al cielo RCN Nuestra radio RCN se identifica con la tranquilidad Si está celebrando Y necesita conductor elegido Mejor oprime el botón verde Del app Seguros Bolívar Tranquilo Nosotros respondemos Asegúrese Seguros Bolívar Vigilado Superintendencia Financiera De Colombia Continuamos Estamos de vuelta Este es el cartel de la mega Antes de abrir el cartel paranormal Les presento la nueva de Balvin Junto a Anita Se llama Machica Ya viene el cartel paranormal Más vamos 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 a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabella Bailes todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo es oro Todo me lo gasto no ahorro Machica 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 Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante nunca pa' atrás Aquí estamos duros Somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Machica 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 Más chica, más chica, más chica, más chica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan, más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, mi música de nueva era A mí me dan pay donde sea, machuca que estás que se quema Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Mágica, mágica, mágica